Bueno, muchas gracias, Josep Oliveras y a la Sociedad Catalana de Geografía y a la AGE por la invitación para esta presentación. Bueno, cuando contactaron y me dijeron un poco la situación de la geografía en el Reino Unido, sobre todo los estudios de grado, pues dije, bueno, cómo lo abordo y ahora os voy a explicar un poco cómo lo he pensado. Bueno, yo trabajé en la Universidad de Glasgow durante dos años, después en la Universidad de Girona, bueno, me dijeron si estaba interesado en volver a Cataluña y entonces me lo pensé y volví. Y bueno, ha sido una buena elección porque estoy muy contento. Y bueno, pues con la experiencia de estos años en Glasgow, pues un poco os voy a explicar cómo funcionan los estudios allí. Y mi objetivo, fijaos, es un poco que conozcáis la presencia de la geografía en el sistema universitario del Reino Unido, un poco mostraros la variedad de itinerarios a partir, sobre todo, del ejemplo de la Universidad de Glasgow. Y después, por si teníais curiosidad, pues también hablo un poco de cómo se estructuran los estudios y qué contenidos curriculares tienen en cada año. Así, la presentación, fijaos, voy a partir del Reino Unido a partir de hablar de las familias de estudios y de cómo, qué presencia tiene la geografía en la Universidad Británica y tipos de titulaciones, pero eso luego también lo reproduzco en el caso de la Universidad de Glasgow. Y luego en Glasgow, pues os voy a hablar un poco de acceso, de itinerarios y estructura de estudios, como os decía antes, y un poco de los contenidos. Las fuentes en las que he estado consultando estos días para hacer la presentación, para prepararme un poco, he ido a estas páginas, a la de Unistats, que salen todas las universidades del Reino Unido. Y entonces puedes ver todas las titulaciones por universidad. Incluso puedes comparar abajo. También he puesto el UCAS, porque el UCAS es el que da los códigos a las distintas titulaciones. Así, cuando un alumno se quiere registrar para acceder a la universidad, tiene que saber el código del estudio que quiere llevar a cabo. Y además, la UCAS es como una fundación que ayuda a los estudiantes a poder acceder a la universidad, sobre todo a aquellos que tienen dificultades. También he estado consultando la web de la Universidad de Glasgow, me he bajado el Undergraduate Prospectus, que te habla de todos los itinerarios, las carreras y también toda la vida universitaria y cómo acceder a la universidad, etc. Todos estos materiales, si queréis después, los puedo dejar o enviar o decir cómo acceder. De hecho, en la última diapositiva hay como una webgrafía que, para aquellos que estéis interesados, os podéis conectar. Y después, si ya vamos un poco al departamento… Bueno, en Escocia ya no hay ni facultades ni departamentos, sobre todo en la Universidad de Glasgow hay schools y colleges. Entonces, geografía está en la School of Geography and Earth Sciences. Y entonces, tiene como dos principales estudios, uno en geografía y otro en ciencias de la Tierra. Es que sería un poco más así geología. También me he basado en todos los handbooks que están colgados y que podéis acceder. Y que está toda la información de los cursos principales, de los core courses. Antes de continuar, he hecho como un resumen de las características o aquello que creo que es más distintivo del Reino Unido y también de la Universidad de Glasgow. Y es que los programas, sobre todo lo que serían los grados o los honors programs, son muy flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Pues que sí que hay unas asignaturas obligatorias, pero que hay muchas que son optativas. Es decir, que la estructura no es nada rígido. Después hay muchos itinerarios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para aquellos que quieren combinar la geografía con estudiar español, pues lo pueden hacer. Luego os voy a enseñar ejemplos. Es decir, que hay muchos itinerarios porque hay muchas alianzas con otras escuelas y disciplinas. Por otra parte, también decir que en el Reino Unido el estudio de la geografía es muy amplio. Va desde estudios que son más interculturales a todo lo contrario, más basados en ciencias de la Tierra. Y eso, pues claro, también ayuda a que puedan haber estas alianzas que antes os decía. Entonces, aquí, como la palabra clave que he querido, o las palabras claves que he querido destacar, son la amplitud, la especialización. Amplitud por una banda, pero especialización por otra y también la adaptabilidad. Y después, como os decía antes, en la Universidad de Glasgow la geografía está unida a ciencias de la Tierra. Entonces, aquí justamente estamos mucho más en el ámbito más social. Entonces, es algo que nos podría ayudar también a pensar. La UCAS, que os mencionaba antes, reúne las 21 familias de estudios que veis aquí. Y me costó encontrar la geografía, porque aún poniendo la palabra clave, costaba. Entonces, entrando en las que creía que eran más cercanas, pues entonces pueden ver que la geografía aparece como Physical Geographical Sciences en Physical Sciences y después Human and Social Geography en Social Studies. Es decir, aparece en estas familias como fragmentada y en estas dos de forma principal. En el caso de la Universidad de Glasgow, todos los estudios están reunidos como en seis familias, que serían arte, ingeniería, ciencias sociales, ciencias, ciencias de la vida y lenguas modernas. Si os fijáis, esto es una anécdota, si os fijáis, la UCAS separa el inglés del resto de lenguas. Es decir, es como un campo separado. Bueno, ¿y dónde de estas seis familias de la Universidad de Glasgow, dónde aparece la geografía? Pues básicamente en tres. En artes, en ciencias sociales, artes que están muy vinculadas con humanidades, si hacemos un paralelismo con lo que tendríamos aquí o como lo conceptualizaríamos aquí. Y después, ciencias sociales y ciencias. Así, una persona que quiera estudiar geografía puede tener distintas titulaciones. Y ahora os voy a mostrar estas titulaciones. Fijaos que los contenidos obligatorios, hagas el itinerario que hagas, en la Universidad de Glasgow, por ejemplo, siempre es el mismo. ¿De acuerdo? Y sobre todo en el primero y segundo año es común para todos. Después varía en el tercero y en cuarto. Bueno, aquí os muestro un poco los ejemplos dentro de estas familias. Por ejemplo, en ciencias sociales, pues fijaos que hay desde economía, política, sociología y también encontramos geografía. En ciencias, aquí se halla también arqueología, química, física, matemáticas y también aparece geografía. Las agrupaciones un poco diferentes a las que estamos acostumbrados aquí. Pues, ¿qué tipología de estudios una persona que en Glasgow quiere empezar geografía y acabar un grado? Pues puede tener tres titulaciones distintas. El Bachelor of Science, el Master of Arts y el Master of Arts and Social Sciences. Se llama máster, pero no es un máster, sería como un grado. ¿De acuerdo? Es el nombre. ¿Y por qué el Bachelor of Science no es también un máster? Pues porque sí que hay un máster, pero este máster, es decir, este nombre en ciencias, son cinco años. Es un año más y requiere un año de prácticas en empresas o prácticas en el mundo externo de la universidad, pues más cercano al mundo laboral. Pero geografía no tiene esa opción. ¿De acuerdo? Es decir, no tiene la opción. Si os fijáis, se puede estudiar geografía y tener el Bachelor of Sciences, y lo puedes tener solo en geografía, o puede haber lo que llaman ellos joint degree, es decir, una titulación combinada. Fijaos que aquí está con arqueología, con computing science, con matemáticas y con estadística. Es curiosa la alianza con matemáticas. En ciencias sociales, fijaos que también, lo que os decía antes, también puede ser geografía sola. Lo que veis al lado sería el UCAS Code, que os he dicho antes. Pero fijaos que puedes hacer un combine, un joint degree con, sería como administración de empresas y economía, pero también con estudios del centro y este europeo, social history, economía, política, sociología. Fijaos que hay como muchos itinerarios, muchas posibilidades. Y si ahora os enseño el de arte, pues este ya se abre, el abanico ya es increíble. Yo recuerdo que en el PGD de geografía en Glasgow tenía una alumna que me había venido de geografía con español. Entonces yo dije, oh, qué bien, me va a salvar, me va a ayudar mucho. Después nunca hablamos en castellano, pero ella hizo el Spanish and Geography. Y normalmente estos estudiantes también pueden tener un año para irse afuera, al país de la lengua, para practicarla. Y fijaos que hay también otras dobles titulaciones como geografía y música. O sea, geografía y historia, pues eso ya es un poco más cercano a nosotros, pero bueno, geografía y estudios celtas. Es decir, hay una variedad muy grande. Una cosa que he pensado que era interesante que hablásemos. Para acceder a los estudios de geografía, los estudiantes pueden venir como de tres, contemplan de tres procedencias distintas. Del resto del Reino Unido y de ahí que veáis los A-Levels, sobre todo de Inglaterra. Y fijaos que para el requerimiento estándar es de dos A y una B, es decir, que es bastante alto. En la segunda opción que pone Hiers, este es el sistema educativo escocés. ¿De acuerdo? El sistema educativo escocés hace unos años cambió. Ahora se ha estructurado a partir de lo que se llama el Curriculum for Excellence y contempla desde la educación primaria hasta los 18 años. Entonces, antes he hablado con una colega que ha presentado esta mañana para saber un poco cómo ella ha hecho la presentación. Y me ha explicado que ha hecho un poco recorrido sobre lo que sería la educación secundaria. Dejadme que os explique brevemente que la educación secundaria en Escocia es muy distinta a lo que estamos acostumbrados aquí. Por eso no hay tanto fracaso escolar. Porque todo el mundo acaba con un título. Por ejemplo, si aquí nuestros estudiantes acaban con un título de ESO, tienen todos que haber aprobado primero, segundo, tercero y cuarto de ESO. Sobre todo el cuarto, ¿no? Bueno, de dos semanas también. Pero, y todos tienen las mismas asignaturas y tienen que aprobar mínimo un cinco todas esas asignaturas. En Escocia es distinto. Bueno, en Escocia hay unos distintos niveles. Se han cambiado en los tres últimos años, se han cambiado. Pero aquí que veis, Hires, el máximo nivel sería un Advanced Higher. Por debajo estaría el Higher y después, bueno, vendrían los National Three, National Four, National Five. Que es, bueno, es como una clasificación que tienen. Entonces, todos los estudiantes, de acuerdo con sus familias y de acuerdo con el profesorado, deciden, sobre todo a partir de los 13, 14 años, deciden qué nivel de cada asignatura, por ejemplo, si quieren escoger geografía, si van a optar por un National Five, si quieren hacer un Hires o un Advanced Hires. Está claro que para hacer un Advanced Hires tienes que haber pasado por el Hires y al revés. Bueno, y lo mismo, ¿no? Para ir al Hires tienes que haber pasado el National Five. ¿Qué pasa? Que si el profesorado no recomienda que hagas el máximo nivel y lo haces y suspendes, pues no tienes titulación. Pero si apruebas ese máximo nivel, te conduce directamente al segundo año de… es decir, te puedes ahorrar algunas asignaturas del primer año de carrera. ¿Me explico? Ahora os lo… esto os lo voy a enseñar ahora. Fijaos. Ves que hay dos opciones. Cuando accedes puedes hacer una Advanced Entry, que es decir, en vez de empezar en primero, entras directamente en segundo. Pero eso quiere decir que tienes que tener muchos Advanced Hires y dentro de la familia, que podría estar dentro de la geografía o si haces algo más en Social Sciences, pues de la familia de ciencias sociales. Entonces, evidentemente, para que esto tenga lugar tienes que hacer una entrevista con el profesorado de la universidad. ¿De acuerdo? Y los requerimientos son que aparte de tener estos Advanced Hires, tienes que tener tres de ellos y con la máxima nota. ¿De acuerdo? También se puede hacer una ruta más rápida y es condensar los cuatro años en tres. Es decir, que hay también diversidad de… es decir, para acceder puedes acceder de muchísimas maneras. Incluso después puedes ir cambiando el itinerario. Y ahora os voy a enseñar el itinerario normal del Master of Social Sciences de la Especialidad de Geografía. Normalmente, en el primer año, se escogerían tres Core Subjects. Y imaginaos, aquí he puesto más a la izquierda la geografía porque sería la disciplina principal que escogería el alumno. Después podría escoger dos más de Ciencias Sociales y aquí os he puesto Sociología y Políticas. Entonces, fijaos que pone año uno, nivel uno. En el segundo año tendríamos otra vez Geografía a nivel dos, Sociología a nivel dos. Y la tercera puede ser que continúes con la que ya has hecho en el primer año, en este caso Políticas, nivel dos, o cambias y haces otra, en este caso Economía a nivel uno. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Aprobando el primer año es necesario y es necesario con una nota de un C3 para poder ir al segundo año. Y del segundo año necesitas también un C3 para pasar al tercer año. Teniendo estas notas ya pasas al tercer año, pero las notas del primer y segundo año no cuentan. Es decir, para tu final degree, es decir, para tu nota final de grado, solo van a contar los años 3 y 4. Lo que pasa es que sí que necesitas tener unas notas bastante altas. Bueno, un C3 tampoco es tan alto, pero es decir, necesitas tener un nivel para pasar al tercer año. Y después, ¿qué puedes hacer? Si quieres hacer un grado, un Single Honors, es decir, que tú tienes el grado, por ejemplo, solo en Geografía, pues entonces el tercer y cuarto año haces solo Geografía. ¿De acuerdo? Luego vamos a ver dentro de esto solo Geografía, que hay también mucha optatibilidad. Hay algunas obligatorias, pero muchas optativas. Pero se puede hacer un Join degree, es decir, uno combinado. Y aquí os he puesto un ejemplo, Geografía y Sociología. Entonces, se partirían los créditos a partes iguales. ¿De acuerdo? Pero, bueno, pero en el cuarto año, que ya empieza en el tercero, pero en el cuarto año se tiene que presentar una Final Dissertation, un equivalente, si me dejáis, un equivalente al trabajo final de grado que hacemos aquí. Entonces, el alumno puede decidir si lo hace en Geografía o si lo hace en Sociología. Solo tiene que hacer uno. ¿De acuerdo? Pero el resto de asignaturas, pues, combinadas. Ahora os voy a enseñar un ejemplo de lo que se podría estudiar año por año en Geografía. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el primer año se hace una asignatura. Veis que os he puesto aquí abajo 40 créditos, que es obligatoria. Y estos 40 créditos ocupan todo el año y son sesiones que combinan, pues, trabajo de campo, un poco, y sobre todo las clases magistrales, las lectures, y después tutoriales. Y fijaos que hay como seis grandes bloques, que es el mundo de los recursos, el mundo de los medios en cambio, el mundo del desarrollo, el mundo que cada vez se estrecha, se encoge, y aquí os he puesto ahora todas las sesiones que trabajan como ejemplo. Después, el mundo de interacciones y el mundo de la diferencia. Si estáis interesados, en el handbook, que os puedo pasar, si queréis, están detallados, pues, como aquí he hecho, cada gran bloque, pues, en todos los subtemas que coge. Para evaluar el primer año, se les pide a los alumnos dos trabajos, uno en cada semestre, y tienen que hacer dos exámenes. Los exámenes, fijaos que es lo que más pesa, y después el trabajo en el laboratorio, pues también, y trabajo de campo, pues también un 20%. En el segundo año, también tienen clase magistral, tutorials y el laboratorio, o practical. Y fijaos, los temas que trabajan son los global challenges, geografía social, mass movement, geografía cultural, sedimentos, geografía urbana, política, migración y medio ambiente. Fijaos que hay siempre como una parte más humana, una parte más física y una parte más medioambiental. La educación secundaria también está así. Es decir, los estudiantes, cuando hacen geografía, siempre se tienen que examinar de la parte humana, de la física y de la medioambiental. Y después tienen también prácticas en laboratorios y también salidas. Y fijaos que lo que hacen es SIG, después métodos de investigación cualitativa y después también prácticas a partir de análisis de sedimentos. Fijaos aquí, os he cogido directamente, he hecho un pantallazo de cómo sería la evaluación en el segundo año. Y fijaos que otra vez los, perdón, los exámenes serían ese 60%, los E6 serían un 25% en este caso, y las prácticas de laboratorio y trabajo de campo serían solo un 15%. Fijaos que al final hacen un trabajo de campo que no tiene nota, pero que sí que es obligatorio, se tiene que entregar para poder tener la graduación al final. En el año 3, todo lo que hacen valdrá solo el 40% de la nota final y el 60% será el año 4. Tienen los alumnos que tener una nota superior al D3 para poder pasar al último año y de las asignaturas un 50% son obligatorias y el resto son optativas. ¿Por qué no os las he puesto aquí? Y por varias razones, y voy a ser un poco honesto, primero porque no están colgadas las del año 3, pero también es porque cada año, es decir, cada dos años son alternativas, es decir, lo que se ofrece en el año 3 y año 4, cada dos años se giran. Se giran. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué están haciendo este año? Pues este año en el curso obligatorio se llama Advanced Geographies y está dividido. En el primer semestre más o menos se centran sobre todo en preparar la dissertation, que la han empezado en tercero, pero aquí la tienen que acabar y presentar. Y luego se habla mucho de las salidas profesionales, de qué carreras se van a poder dedicar. Y en el segundo semestre, en cambio, es como una geografía más académica. Se estudia un poco toda la investigación. Es decir, supongo que es un poco también orientar a quien quiera hacer doctorado. Pero bueno, es una geografía más de reflexión y de la geografía más académica. ¿De acuerdo? Aquí tenéis, por ejemplo, de las optativas que os decía antes, fijaos que se pueden hacer muchísimas. Y hay algunas que valen 20 créditos y otras 10. No sé si queréis que os las lea. Ya las estáis leyendo vosotros y ya he visto vuestra reacción. Con lo cual, bueno, entonces veis que hay muchísima variedad. Es decir, que hay muy poca rigidez. Y esto, bueno, lo que os decía antes, si hacen un join en vez de hacerlo solo de geografía, pues la mitad de los créditos tendría que ser de geografía. Los core courses sí que tendrían que ser los de las dos especialidades. Y entonces caería un poco lo que es la optatividad. ¿De acuerdo? Y solo, lo que os decía antes, un único trabajo final de grado al final. Y esto sería un poco cómo se evalúa, esta es la asignatura obligatoria. Y tiene mucho peso la presentación de la dissertation y también cómo evalúas a los otros alumnos. Pero os tengo que decir una cosa. Esto a mí me costaba horrores. Es decir, siempre todo el mundo lo hacía todo muy bien. Es decir, de crítica, muy poca. Es decir, a veces para que encontrasen algún aspecto a mejorar costaba. Es decir, que los alumnos criticasen en negativo a sus colegas costaba mucho. No hay esa cultura. A lo mejor aquí somos más prestados a ello. Después, fijaos, los seminarios, porque los seminarios en el cuarto año los preparaban los alumnos. Podían elegir la temática y lo prepararan ellos. Después, un poster presentation y al final un examen que se llevaban y hacían en casa. Aquí, es decir, tienen todos los medios a su disposición. Pero bueno, es un examen complejo. Y bueno, quiero acabar con cosas para la reflexión final. Y es, primero, que claro, pensamos muchas veces en la geografía, en sobre cómo están los estudios de geografía. Pero la geografía también, y lo digo yo porque yo vengo de una facultad de educación, que soy el encargado de hacer la geografía, la didáctica de la geografía. Pero también la geografía, porque no tenemos contenidos de geografía que vengan de la facultad de letras, en este caso de la de Girona. Es decir, no tenemos a nadie de geografía que nos vengan a hacer en el grado, por ejemplo, de educación primaria, contenidos de geografía. Entonces, lo que yo digo es que sí que hay geografía más allá de los departamentos de geografía y de los grados en geografía. Y sobre todo ahora, en los últimos años, supongo que estaréis más o menos al corriente, pero desde el realismo social está lo que llaman ellos el knowledge turn. Porque ahora se está volviendo a lo que es el conocimiento, sobre todo en las facultades de educación, es que se tenga otra vez conocimiento disciplinar. Porque se decía que lo que se hacía era todo didáctica, todo era socioconstructivismo, que hablaba de cómo hacer las cosas, pero no nada de contenido. Y la verdad es que esto es un problema. Yo veo las horas que tengo para hacer geografía en cuatro años de grado de ecuación primaria y digo, es que no tienen… hay que hacer algo. Y el segundo aspecto, y esto, os explicaré una cosa que os gustará o que a mí me gustaba bastante y por eso lo hago extensible a vosotros, que pasaba en Escocia. Aquí, en el máster de secundaria, tenemos… mira, yo este año tengo 34 alumnos y si seis son de geografía, de la especialidad de ciencias sociales, es decir, si seis son de geografía es porque tengo mucha suerte. ¿Qué quiero decir? Que en secundaria la mayoría del profesorado que da geografía y historias son historiadores, con lo cual muchos de ellos no tienen bastante conocimiento de la disciplina de geografía como yo creo que debería ser. En Escocia esto no es así. En Escocia, primero, cada año hacen una previsión de cuántos, de cuánto profesorado de geografía se necesita para secundaria. Normalmente, en los años que estuve eran alrededor de 30. Eso quería decir que para la Universidad de Glasgow, para la Universidad de Stirling y para la Universidad de Edimburgo, se les adjudicaban 10 a cada universidad. ¿De acuerdo? Esos 10 alumnos tenían que ser de geografía porque aplicaban al PGD, que es el postgraduate diploma en enseñanza de la geografía. Y los que querían hacer historia, hacían lo mismo, pero para historia. Y los que querían hacer, porque también tienen otra especialidad allí que se llama Modern Studies, que es un poco lo que también se hace aquí en secundaria, pero que sería un poco como algunos temas que haríamos en geografía, pero que allí pertenecen a Modern Studies. Entonces, hay estos tres itinerarios. Entonces, te aseguras que quien va a hacer geografía sepa un poco. Entonces, y me diréis, ¿y cómo se escogen a los estudiantes con el abanico ese tan grande que hay? Pues entonces, hay toda una serie de criterios de que tienen que tener, sobre todo para el primer bloque de los dos años y para el segundo bloque del tercero y cuarto, tienen que tener mínimo 30 créditos en cada bloque, pero además tienen que ser créditos dentro de Human Geography, Physical Geography y después la Ambiental, la Environmental Geography. Entonces, ¿cómo se hace la selección? Pues la selección se cita a los candidatos, se les hacen entrevistas personales, entrevistas en grupo, un focus group, se les hace una prueba escrita y una vez tienen la nota, luego ellos deciden si van a Edimburgo, si van a Glasgow o si van a Stirling, aquellos que hayan sido elegidos a lo mejor en las tres. Aquellos que solo han aplicado a una y le dan acceso, pues accederán a aquella y aquellos que solo han aplicado a una y no le dan acceso, pues se queda fuera. También deciros que los institutos tienen una fuerza muy grande y normalmente los alumnos que no aprobaban este posgrado era porque en los institutos decían que no eran aptos, no les aprobaban los placements, las prácticas, y entonces no aprobaban. Es decir, que se lo tomaban bastante en serio. Y aquí os dejo un poco la webgrafía que os decía y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Ernest Ruiz, profesor asociado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona y geógrafo profesional. Trabajo en la Administración Pública, el Área Metropolitana de Barcelona, desde hace 25 años y en estos momentos soy el responsable de la sección de estudios territoriales del Área Metropolitana de Barcelona. Núria Benat, que es una compañera de departamento, me habló y me puso en contacto con Josep para que viniese a explicar mi experiencia formativa en una universidad extranjera, que es de lo que se trataba esta jornada. Y en mi caso yo tuve la suerte en 1990 de disfrutar de una beca Erasmus para ir a aprender sistemas de información geográfica en la Universidad de Utrecht, desde donde yo estuve aquel año. Estuve relativamente poco tiempo, pero fue un tiempo realmente muy bien aprovechado. Estuvimos cuatro meses, pero trabajar de nueve a cinco en cerrar una habitación sin ventanas da mucho de sí. Pude aprender muchísimo durante aquellos meses y la suerte que tuve luego es que durante tres años estuve trabajando, como investigaron el Departamento de Geografía, de 1990 al 93, trabajando con sistemas de información geográfica. De aquella época hay un librito que se llama Fundamentos de los sistemas de información geográfica, publicado en Ariel, que escribí junto a David Comas. Y de aquella época también es un año de profesor asociado en la Escuela de Topografía de la Universidad Politécnica de Cataluña, ocho años más de profesor en el máster de esta misma escuela, porque en geografía no había en aquellos momentos en la facultad ni máster ni posgrado en esta temática. Por lo tanto, yo estaba trabajando en la UPC. Y desde 2007, otra vez, como profesor asociado, durante unos años compaginando el profesor asociado con la subdirección de un máster en sistemas de información geográfica en esta misma universidad. Y desde esta época, durante todos estos años, combinando, desde 1993, de hecho, combinando la docencia con el ejercicio profesional de la geografía. ¿De acuerdo? No sé si hay… Todavía está Oriol Nelo por aquí, el geógrafo… ¿Ah, tengo que marchar? Muy bien. Somos algunos geógrafos, trabajamos en el ámbito profesional y en las administraciones. Oriol es el que ha tenido el cargo más alto, ha sido secretario de Planificación Territorial. Pero bueno, somos algunos que intentamos defender la profesión y la especialidad que nosotros practicamos. Lo que hoy os voy a explicar brevemente va a ser lo que yo hice en Holanda hace 28 años, que no es poco. Yo fui a aprender SIC. Aquí no se podía aprender eso. Y Carles Carreras me envió allí. Habían dos plazas para estudiar SIC. A mí los ordenados se me daban bien. Y como no había prácticamente nadie que tuviese esas habilidades, y en esos momentos tampoco demasiado interés por irse fuera, por diversas circunstancias económicas, idioma, etcétera, etcétera, pues me tocó, digamos así. Y como os digo, lo intenté aprovechar al máximo. Yo, de hecho, digo continuamente que aquellos meses cambiaron mi vida como geógrafo. Yo trabajo de lo que trabajo porque estuve cuatro meses estudiando lo que yo estudié allí y enseño lo que enseño porque durante esos cuatro meses, y evidentemente durante el resto de mis 25 años de actividad profesional, pues he trabajado con sistemas de información geográfica, evidentemente, pero sobre todo he trabajado en geografía. Lo que yo cada día hago en este ámbito profesional que yo desarrollo en mis actividades es hago geografía. Yo lo que explico es eso a mis compañeros, que todos son geógrafos, yo me preocupo. Practico el corporativismo que practican otros profesionales, que tengo a mi alrededor, básicamente arquitectos, yo lo practico a mi pesar porque me gusta esa faceta corporativa, pero como ellos lo hacen, pues digamos, por defender lo que nos toca, pues también practico eso. Y a mi alrededor hay geógrafas y geógrafas excelentes que trabajan en el ámbito de trabajo que desarrolla mi administración. Yo estoy dentro de una dirección de urbanismo y realizamos estudios geográficos, de carácter geográfico, económicos, demográficos, territoriales, para toda la administración metropolitana. Y de esa experiencia, pues yo explico una parte de lo que yo hago en la facultad, concretamente lo que explico es, doy una asignatura que se llama Sistemas de Información Geográfica Avanzados. Os voy a explicar un poco lo que, bueno, cuando Giuseppe contactó conmigo, me pidió que explicase esta, digamos, esta actividad que yo realicé hace tanto tiempo en Holanda y me envió un cuestionario. De hecho, me envió una serie de preguntitas que yo, como que soy muy aplicado y muy obediente, he procurado, no, no, sí, sí, se tiene que hacer, he procurado responder. No yo, sino otras personas que creía que sabían más que yo. Lo que hice fue enviar este cuestionario a dos personas. Uno a uno de los profesores que tuvo en Holanda y al final no ha respondido. Y otro a un profesor de una universidad iberoamericana muy pequeñita, que sí que ha respondido y luego veréis lo que dice al respecto de las preguntas que Giuseppe formulaba. ¿De acuerdo? Yo estudié en la Universidad de Utrecht, como os digo, hace 28 años, y fue allí a aprender porque tenían un equipo pionero a nivel mundial sobre sistemas de información geográfica. Allí trabajaba Peter Burrow, que no sé si os sonará, pero Peter Burrow escribió el primer manual sobre sistemas de información geográfica que se publicó. Lo escribió en 1986, se llama Principles of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment, está publicado en Oxford, y era el único manual de sistemas de información geográfica que había. Había otro tipo de publicaciones, pero el único manual era aquel, y aquel profesor estaba allí, yo tuve la suerte de ir a caer allí, en un grupo de trabajo en que los sistemas de información geográfica, en aquel momento, y ahora podíamos hablar de tecnologías de la información geográfica, eran clave. ¿De acuerdo? En aquel momento, como es ahora, la geografía estaba en este contexto que veis en esta diapositiva. La geografía no estaba en una facultad de Humanidades, en una facultad de, digamos, más social, sino que estaba, y está en estos momentos, en una facultad que se llama de Geociencias. ¿De acuerdo? Estas son las… Este grupo de… No sé si veis el ratón, el puntero del ratón, este grupo que queda aquí a la izquierda, son las facultades de esta universidad. La Universidad de Otrecht es una universidad relativamente pequeña, Otrecht es una ciudad pequeña, todas las ciudades de Holanda, digamos, son relativamente pequeñas, Amsterdam, pues creo que son 800.000 habitantes lo que tiene, no es mucho más grande, ¿no? Pero, como son tan pequeños, todos funcionan muy, muy relacionados, y el país también lo es, ¿no? Ya veréis que, por ejemplo, algunos de los grados que hacen son interuniversitarios, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento y en aquel momento, la Universidad de Otrecht, la geografía estaba en toda la facultad de Geociencias, estas son las facultades que tiene, en este momento, la Universidad de Otrecht, Geociencias en donde estaríamos nosotros, Humanidades, Derecho, Ciencias Sociales, Medicina y Veterinaria. Una facultad de Medicina muy buena, por cierto. Y dentro de las geociencias, en estos momentos existen estos departamentos y estos estudios que veis aquí. ¿Qué departamentos existen? Existe un departamento de Geografía Humana y Planeamiento, existe un departamento de Geografía Física, existe un departamento de Ciencias de la Tierra, y existe un departamento que no he acabado de entender muy bien, que se llama Innovación, Ciencias de la Energía y Medio Ambiente, ¿de acuerdo? Que es un poco, un cajón desastre quizás, ¿no? Estos departamentos imparten docencia en estos estudios que veis aquí. Hay un, digamos, hay un bachelor de Geografía Social y Planeamiento, que sería, con los contenidos que tiene, es parecido a lo que sería nuestra Geografía Humana y Regional. Uno de Ciencias de la Tierra, que tiene que ver con, más con la geología, y como nosotros entendemos, más estas ciencias más, digamos, experimentales, si queréis llamarles así, geología, etcétera, etcétera. Y ahí, en parte, Geografía Física y el Departamento de Ciencias de la Tierra, y son ciencias, digamos, duras, físicas, matemáticas, etcétera, etcétera. La geografía física está muy orientada hacia ese lado. Hay una licenciatura, un grado, en Ciencias de la Sociedad Global, que sería un equivalente a lo que nosotros podríamos llamar Ciencias Ambientales, y luego hay un, digamos, este cajón desastre, que denominan Ciencias Naturales y Gestión de la Innovación, que incluye materias relativas a economía, biología, energía, transporte genética, medicina, salud, como veis, una cosa muy heterogénea. Este grupo sería propiamente el de los estudios, digamos, de grado, digamos, los hechos que ellos nos dan, y luego, además, tienen estos otros programas que veis a continuación. Tienen un Onos Program, que es un programa especial dedicado a los buenos estudiantes de secundaria. Es decir, una vez estás en la universidad, puedes acceder a un programa de honores si tus cualificaciones en la secundaria son suficientemente buenas. Y lo que se da en este Onos Program es una, lo que veis aquí, una profundización de materias de todos los grados estos que hemos hablado, geografía social, ciencias de tierra, de sostenibilidad, naturales, que interactúan todos entre ellos. Es decir, una formación complementaria a la que puede tener una persona que elija la geografía social y el planeamiento y que pueda mezclar, porque con otros campos, digamos, de los otros grados que aparecen aquí. Prima en esta, como podéis imaginaros, en este Onos, la interdisciplinariedad y el sistema de trabajo este que veis, basado en seminarios, proyectos multidisciplinares y la gran interacción. Esto es solo para, digamos, unos cuantos escogidos. Aparte de estos grandes títulos que os decía, de estos estudios tan generales, tienen 25 minors, ¿de acuerdo? O sea, esas especializaciones o menciones, si queréis llamarles así, de todos los ámbitos de los conocimientos de la geociencia, ahora los veremos dentro de un momento, y 15 másters también de todos los ámbitos de las geociencias y, evidentemente, programas de doctorado. Esta es la estructura en la cual, en estos momentos, funcionan las geociencias y la geografía. Y, propiamente, lo que sería, es que nosotros podíamos reconocer, digamos, claramente, como unos estudios geográficos que se parecen a lo que nosotros hacemos, hay esto que veis aquí. Lo demás, digamos, tiene que ver mucho, por ejemplo, la geografía física tiene que ver muchísimo con las ciencias experimentales, y, digamos, que estarían en una facua aquí, y estarían en una facultad de física, en una facultad de geología, etcétera, etcétera. Todo lo que existe en departamento, la docencia tira mucho más a esa característica, a estas características que nosotros, digamos, podemos reconocer aquí. Y lo que es un estudio geográfico puro, digamos, sería este que veis ahora, que denomina geografía social y planeamiento, que es lo que digo yo que se parece más a nuestra geografía humana y regional. Tiene tres cursos, ellos tienen los tres más dos, a diferencia de nosotros, que vamos con el cuatro más uno. En un primer curso ya veis que hay estos temas, he introducido cada uno de los temas o de las asignaturas que hay en cada uno de los cursos. En el primer curso ya veis que tenéis las introducciones a la geografía social y planeamiento, áreas en una perspectiva de hogar, escritura científica, investigación científica, ciudad, regiones en desarrollo, temas espaciales en Europa, espacio, conflicto, identidad, introducción a la geografía cultural y política. Estas asignaturas que veis al final que pone OPC son optativas. Por lo tanto, hay unas cuantas que son obligatorias y según la trayectoria que uno vaya a seguir, más las materias de los maynos que hay luego, pues cada uno escoge. En el segundo curso veis que tienen estadística, teoría de historia, teoría de planeamiento, métodos de investigación cualitativos, psique, cartografía, transporte, planeamiento. Bueno, ya veis que hay un poco, digamos, es un tema más bien general, de este ámbito humano y regional. La geografía física está en otro sitio. Y finalmente, en el tercer curso, pues como podéis ver aquí, ciudades, consumo y identidad, aquí hay más optatividad, recordad la OPC, es la opcionalidad, geografía política, planeamiento, geografía en bases y medios, entrenamiento científico, etcétera, prácticas, talleres, etcétera. Este es el grado que básicamente se da desde el Departamento de Geografía Humana, ¿de acuerdo? Y es lo que, viendo lo que ellos dan, es lo que es fácilmente reconocible como la geografía más o menos que nosotros, digamos, trabajamos. Aparte de este, digamos, este curso en general, como os decía, están los minors, que como veis hay esos 25 que decíamos aquí, y que las siglas estas que tenéis detrás identifican el departamento que imparte este minor, ¿de acuerdo? CT, es Ciencias de la Terra, Geografía Física, y CEMA es el departamento este, digamos, que hace un poco de todo, y la GH es Geografía Humana. Ya veis que hay de todo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de temas de geografía física, o lo que nosotros hablaríamos de geografía física, o ellos hablan de geografía física, Ciencias de la Terra, están hablando de, por ejemplo, biogeología, geoquímica, o física-geografía, digamos, estos tres primeros, ¿no? Se imparte, imparten asignaturas en estos minors, los de geografía física, pero están muy volcados y muy orientados hacia, digamos, esta geografía más experimental, hay que llamarle así. Ya veis que hay de todo, hay de todos los ámbitos. En geografía humana hay geografía económica, está un minor de educational, de educación, hay, por ejemplo, emprendeduría en Ciencias de la Terra y Salud, geologías, cambio global, bueno, planeamiento, evidentemente, geografía social, urban geography, etcétera, etcétera. Hay un minor en geoinformación, que luego se transforma en un máster. Por lo tanto, a partir de la especialización que cada uno elija y las de los otros departamentos nos las he puesto porque en primero, por ejemplo, de geografía física o de Ciencias de la Terra había matemáticas, física, y en segundo había matemáticas 2, física 2, etcétera, etcétera. Habían este tipo de materias. Como veis, las posibilidades de ir manejando cada uno un recorrido pues son amplias. El siguiente nivel son los máster's programs, también con la inicial detrás, ligados, como veis, a los maynos que hay también antes porque los tres primeros tienen que ver con los tres primeros maynos que habían antes. Algunos ya no se hacen, por ejemplo, esta geografía económica, el último arranque, digamos, en septiembre del 2006, si se hace este año ya será el último, van cambiando, geomunicaciones, geografía, educación y comunicación, geografía humana, etcétera, etcétera. Y a mí el que me interesaba, porque como esta gente son muy buenos en eso, el máster de GIMA, de Geographical Information Management and Applications, es este máster interuniversitario que da Utrecht, Delft, Tuente y Wageningen. ¿De acuerdo? Estas cuatro universidades dan un máster interuniversitario sobre tecnologías de la información geográfica, si queréis llamarle así. ¿De acuerdo? Para que nos hagamos una idea, estamos hablando de una universidad de Utrecht que no sé si más o menos situamos dónde está. Bueno, pues está muy arriba, digamos, si tenemos que buscar rankings después de todas las universidades que conocéis, Oxford, Cambridge, americanas, etcétera, aparece esta universidad que ya os digo que es muy pequeñita. En el ranking QS está la número 30, ¿de acuerdo? Está muy arriba. En el Shanghai de 2017 está la segunda. Y en el CEBUR del año pasado, en cuanto a geografía física está la primera, con lo cual, no digamos, es una universidad pequeña, pero de unido lo que hacen. Esta gente es muy buena en muchas cosas, ¿no? Es muy buena en muchas cosas. Hoy hablaba con algún compañero de departamento, con Carlas Carreras, y él opinaba que probablemente, aparte de Oxford y Cambridge y alguna universidad de este calibre, ellos serían, los holandeses, estos de Utrecht, serían uno de los mejores centros donde estudiar geografía en Europa en estos momentos y hace tiempo, supongo que incluso, bueno, para lo que yo fui a hacer, os aseguro que eran excelentes. Bueno, hasta aquí, más o menos, esta presentación de lo que hacen en esta universidad en concreto, ¿de acuerdo? La otra cosa que Josep me pidió que hiciese, o bueno, me envió un cuestionario y yo hice lo que os he explicado. Lo envié a uno de mis profesores aquí y no ha respondido por lo que sé, porque pasa de mí, porque está muy ocupado, porque estaba la cochinchina y no pudo responder. Pero lo envié a una universidad muy pequeñita que está el número 10.000 en el ranking QS o así, o uno de estos rankings, yo no sabía que hubiese tantos números para calificar, pero está. lo envié a la universidad de Luján, que es una pequeña universidad que está en Argentina, y le envié este cuestionario a Gustavo Buzay. Gustavo Buzay es un geógrafo argentino formado en la Universidad de Buenos Aires y que, si conocéis un poco el mundo de los sistemas de información geográfica y de la geografía en general, pues digamos que en estos momentos en Nueva América Gustavo es uno de los expertos más reconocidos ya no solo en sistemas de información geográfica, en geografía cuantitativa, etcétera, etcétera, sino en el campo general de la geografía. Quizás conocéis alguna publicación suya como Geografía Global o alguna publicación similar y bueno, desde hace unos años pues mantengo una relación muy buena con él y le envié el cuestionario. Le envié el cuestionario para que respondiese a esas preguntas. Yo no quise responderlas yo mismo porque tengo una concepción de la geografía muy marcada por esta formación que yo he tenido, etcétera, etcétera, y por las cosas que he vivido en la geografía trabajando en lo que he trabajado y que a veces no han sido agradables y se la envié a él. Bueno, Gustavo, por favor, mira, me pasan este cuestionario de la Sociedad Catalana de la Geografía y de la Asociación de Geografía de los Españoles. Puedes hacer el favor de leértelo y contestarlo a ver qué tal. Y contestó, ¿vale? Y contestó de la manera esta que ahora os voy a explicar. Como os digo, Luján es una ciudad pequeña de Argentina y la Universidad Nacional de Luján es una universidad pequeña de Argentina. ¿De acuerdo? La busqué en los rankings y no recuerdo cuál, porque tampoco, ya sé que son importantes, pero no me gustan nada y les doy la importancia, una importancia relativa a los rankings. La vi en el puesto diez mil y pico. Y lo que Gustavo me dijo o lo que contesta en este cuestionario que Josep me pasó es que, bueno, básicamente la geografía en estos momentos en Argentina o en esta universidad en concreto, en su universidad y en el Departamento de Ciencias Sociales que es desde donde se imparte la geografía en la Universidad de Luján va adelante gracias a que ha abrazado de una manera muy importante las tecnologías de la información geográfica. ¿De acuerdo? Porque si no, en otras circunstancias, pues seguramente no hubiesen podido continuar. La primera pregunta que me hacían era si el prestigio de la geografía aumentaba o disminuía. Y Gustavo responde que aumenta en dos líneas ligadas principalmente al uso de las tecnologías de la información geográfica. En la ciencia porque muchos profesionales desde otras disciplinas vienen a la geografía a través de estas tecnologías. Eso es el centrifugado que nosotros hemos hecho desde la geografía utilizando las TIC a otras especialidades y esas especialidades vienen. Y estas especialidades desarrollan estos procedimientos geográficos. y luego desde la sociedad porque todos lleváis en el bolsillo una batería de sensores geográficos que llamamos teléfonos pero es una batería de sensores geográficos. Y en Argentina este la geografía está aumentando desde hace dos décadas ligado a este digamos a esta incorporación o esta digamos aparición de estas tecnologías que llegan a otras especialidades y a la gente. La segunda pregunta era si que nos preocupa muchísimo porque si nos quedamos sin clientes nos quedaremos sin trabajo. Los departamentos y facultades aumentan el número de alumnos que tienen aumenta el número de profesores y dice el número de alumnos va a un aumento que en su edad es que han volcado calamente y generan un plan de estudios con altos componentes metodológicos que permiten la realización de trabajos concretos con las siguientes posibilidades profesionales de un empleo para los alumnos. Y eso ha pasado en el centro de la provincia de Buenos Aires Unicen General Sarmiento en Luján en Mar de Plata Nordeste y San Juan en varias de esas universidades que eran prosgrados de SIC maestría en teledetección y SIC en Unicen o especialización en teledetección y SIC en la UNLU en Luján y en la UNE en la Universidad del Nordeste con lo cual sobrevive el que se adapta y el que adopta las novedades como esta mañana creo que era Monserrat la que hablaba de la capacidad o Benito quizás de la capacidad de incorporar nuevas cosas a la geografía sin esa racansa esa digamos digamos no me no me no esa perdón sí que a veces hemos tenido aquí en incorporar todas estas novedades de una manera pues a veces es muy muy fuerte la siguiente pregunta es si dominaban los departamentos interdisciplinarios o monidisciplinarios y había diferencias entre una cosa y la otra de geografía física humana y regional la respuesta era que en general la geografía en Argentina está orientada hacia la geografía humana con excelentes grupos en la de geografía física por eso en la Universidad Nacional del Sur San Juan Catamarca y Cuyo pero es la geografía humana la que es más importante en Argentina en Luján en el 97 crearon el laboratorio de cartografía digital que se ha apoyado por el por el ministerio se aprobó un programa de estudios geográficos PROEG se creó el grupo de estudios geografía en análisis espacial en sistemas de información geográfica GESIC y últimamente en estos últimos años el oído siguiente más de cerca porque Gustavo lo ha ido explicando muy ilusionadamente se ha podido formar el programa de docencia investigado en sistemas de información geográfica y en 2015 el PROEG y el PROEG formaron el Instituto de Investigaciones Geográficas INIGEO al principio fue este pequeño laboratorio el que generó hace 20 años el que posibilitó la creación de todo esto que veis que ha pasado y la verdad es que les va muy bien se interrelaciona la geografía con otras especialidades en Argentina con las ciencias humanas y menos con las ciencias físico-naturales debido a esta orientación que mencionabas anteriormente y precisamente a través de las TIC se han podido vincular avances en esta línea de la interdisciplinaridad estableciendo vínculos más fluidos con otras especialidades que esto también es lo que ha sucedido aquí nuestro departamento da clases ambientales o en otro sitio a través precisamente de las tecnologías la siguiente pregunta era los materiales que se consideran básicos o troncales en los estudios de la geografía evidentemente materias de teoría introducción a la geografía epistemología de la geografía metodológicas cartografías análisis visual teledetección sistemas de información geográfica análisis espacial y materias orientadas en líneas tradicionales evidentemente geografía urbana y geografía rural que trabajemos o se trabaje en las TIC no quiere decir ni muchísimo menos que no se trabaje en todo lo demás se debe trabajar con todo lo demás siguiente ¿qué otras materias optativas y complementarias podría haber en un plan de estudios la asignatura que más alumnos tienes es proyectos de investigación con SIC es un seminario optativo que primero se hizo desde la sede en Luján de la UNLU y ahora se hace también en San Miguel y que primero se inició en geografía y que ahora imparten en formación ambiental y también en informática siguiente pregunta ¿son importantes los SIC y derivados? son materias fundamentales eso me parece que hoy he visto que más o menos eso lo tenemos asumidos más o menos y allí también pues sucede lo mismo la siguiente pregunta es si hay prácticas en empresas e instituciones hay pasantías de seis meses y existen estos convenios que veis aquí con municipios y empresas para realizar digamos becas las pasantías de otros alumnos y si no me equivoco la última pregunta era esta de que suelen trabajar los estudiantes cuando acaban sus estudios porque la gente quiere trabajar profesores de escuela media profesores de enseñanza superior y organismos públicos y empresas que trabajan con sistemas de información geográfica a mí me pareció relevante preguntarle a Gustavo Buzay esto precisamente porque son una universidad muy pequeña una universidad que lucha por sobrevivir ante universidades muy grandes la UBA por ejemplo que será pues una de las es una de las tres universidades más grandes de Iberoamérica junto con la UNAM y la UISP me pareció muy significativo porque han encontrado una vía digamos para salvar o continuar o poder hacer geografía subiéndose al barco o al tren de las tecnologías de la información geográfica y les va muy bien les va muy bien este año siendo una universidad tan pequeña como es organizarán la 17 conferencia iberoamericana de sistemas de información geográfica son muy pequeños pero lo harán el papel de Gustavo Buzay es muy importante en este ámbito y quizás a nosotros nos hubiese ido mejor si al principio es decir hace 28 años hubiésemos sido quizás más receptivos a eso que ahora vemos tan natural que son las tecnologías de la información geográfica pero que en su momento parecía que era como una especie de pecado trabajar en esos temas vuelvo al inicio donde he empezado no sé cómo voy de tiempo y acá es la última vuelvo a donde he empezado como os he dicho tengo una vertiente profesional en el área metropolitana de Barcelona y imaginaos si es importante la geografía en estos momentos eso lo reconocemos todo el componente territorial y geográfico en estos momentos es clave muchas cosas que pasan pueden explicarse desde o con una perspectiva geográfica en los últimos seis meses en el área metropolitana se han llevado a cabo diversos concursos para provisión de lugares de trabajo de los cuales aquellos que están relacionados con temas muy diversos se demanda conocimientos geográficos ¿de acuerdo? y he recogido tres lugares de trabajo que se han digamos ofrecido públicamente a oferta pública en estos últimos seis meses os digo en que se pide que la gente sepa geografía y especialmente sistemas de información geográfica porque en este momento en ninguna administración que traten el territorio en este momento no se busca o no se acepta contratar a nadie que no sepa SIC es así eso otros especialistas lo han entendido los arquitectos están poniendo las pilas digámoslo así en este tema y los ambientólogos etcétera etcétera los formamos nosotros pero ellos lo han entendido muy rápidamente aquí hay tres plazas ¿de acuerdo? la primera es un técnico superior de estudios territoriales en las bases de este concurso como requisitos como requisitos eso significa que son unas son unas demandas excluyentes es decir si no se sabe esto no se puede presentar uno al concurso se piden estas cosas literalmente son las frases literarias copiadas de las bases de los concursos conocimientos acreditados de demografía o estudios de la población de estadística o técnicas cuantitativas y cualitativas de datos de geografía humana y económica de cartografía sistemas de información geográfica y teledetección uno segundo técnico de planificación estratégica funciones del lugar del trabajo ¿qué tendrá que hacer la persona que irá a trabajar ahí? ¿participará en los trabajos del área de planificación estratégica en cuestiones urbanas y metropolitanas en ámbitos como el urbanismo la movilidad el medio ambiente la gobernanza y similares mayoritariamente sobre sistemas de información geográfica y finalmente una de técnico en urbanismo estas dos primeras son dos lugares de trabajo para personas en formación que tienen el título que ha finalizado hace menos de cinco años pero este último es para un senior ¿de acuerdo? esto es una persona senior que ya tiene experiencia un técnico en urbanismo en la tabla de méritos de cinco puntos de los diez posibles cinco van para experiencia profesional contrastada en el diseño explotación y análisis y gestión de bases de datos georreferenciadas que es una manera alambicada de decir sistemas de información geográfica en el ámbito de la gestión en relación a los procedimientos administrativos vinculados a la planificación territorial y urbanística he querido reunir estas tres porque han sido muy recientes para que veáis la importancia por un lado que tiene el conocimiento geográfico en estos momentos para que veáis la importancia que tiene la metodología y los conceptos asociados a nuestra especialidad y evidentemente toda la cuestión de la capacidad de analizar datos utilizando las herramientas que tenemos que son las mismas que tiene un médico cuando opera de una artroscopia y no te mete una maquinita tal no te abre y nadie le cuestiona no, ábrame la rodilla para operarme aquí nos hemos llegado a cuestionar si teníamos que trabajar con sistemas de información geográfica que es algo verdaderamente sorprendente pero para que veáis en qué punto estamos esto ya es de hace años pero esto es muy reciente como se demanda clarísimamente este tipo de conocimientos y además esto lo decía esta mañana alguien cuando nos ven trabajar primero se sorprende porque dicen anda, no sabía que los geógrafos supieseis hacer esto por esto entender cualquier cosa aspectos demográficos económicos urbanos de planeamiento etcétera etcétera y cuando nos ven delante de un ordenador si nos movemos digamos con las habilidades que hemos ido acumulando ya es que alucinan del todo pero es muy importante que no perdamos de vista digamos esta digamos situación que os intento describir bueno no me largo más gracias en primer lugar agradecer a José Boliviras la invitación es un placer estar aquí y contribuir a este debate tan muy interesante aunque estoy aquí hace 17 años todavía tengo un vínculo muy fuerte con Brasil tanto con relación estuve allí varias veces como profesora invitada y también estoy vinculada a programas de pósgrado doctorado principalmente y a grupos de investigación yo creo que este es el motivo por el que el profesor pues me invitó para participar y dar mi opinión a respecto del grado principalmente no profesor y alguna cosa de pósgrado de las universidades brasileñas bueno rapidamente como introducción comentar que la institución de las primeras universidades brasileñas fechan de la primera mitad del siglo XX más especificamente de la década de 30 en 1934 se instituyó la universidad de São Paulo y en 1939 la universidad de Rio de Janeiro fueron resultado de la unión de facultades ya existentes y otros institutos como escuelas politécnicas etc. a la institución de estas universidades en la década de 30 se seguiran muchas otras durante las décadas de 40 50 y 60 varias de las universidades que vamos analizar aquí fueron instituídas en las décadas de 50 y de 60 en este proceso de la incorporación de muchas universidades en estas décadas se fueron incorporando un número cada vez mayor hasta el punto de que ahora en 2018 en este año el territorio brasileño cuenta ya con cerca de 70 universidades federales algo más de una trintena de universidades estaduales poco más de una dozena de universidades municipales y unas 100 universidades privadas aunque su distribución geográfica se ha ampliado en la última década la gran mayoría de ellas todavía se concentra en las regiones sudeste y sur de Brasil son en total más de 200 universidades en las que un estudio realizado hace una década señalaba que existían más de 400 departamentos en los que se impartían la licenciatura o el grado en geografía o ambos en este estudio apunta igualmente que en la primera década del siglo XXI había una predominancia de licenciaturas ya que solamente un 20% de los departamentos de geografía impartían además de la licenciatura el grado sin embargo en los últimos años ha habido un cambio relevante en esta situación y tanto el grado como la licenciatura son actualmente impartidos por la mayoría de las universidades brasileñas el estudio que hemos realizado con el propósito de analizar la situación de la geografía en las universidades brasileñas confirma esta tendencia este comprendió una investigación cualitativa y cuantitativa en seis importantes universidades que disponen de departamentos que además de impartir el grado y la licenciatura en geografía poseen programas de posgrado mestrado y doctorado en esta misma área de conocimiento razón por la que poseen una grande importancia académica abro un paréntesis el mestrado aquí se refiere al máster vinculado a la enseñanza universitaria el mestrado fue creado en la década a finales de la década de 70 inicio de la década de 80 para formar profesores para impartir asignaturas en las universidades hoy claro ya tenemos el doctorado luego después se amplió la oferta de doctorados y hoy el mestrado pues es un paso para el doctorado es una etapa para el doctorado en cuanto a metodología aplicada en este estudio se procedió la solicitud de dados y se entrevistó a directores coordinadores o profesores de los departamentos e institutos que imparten la carrera de geografía a continuación esas informaciones fueron compiladas y analizadas y se presentan en este seminario inicialmente las universidades que hacen parte de este estudio o los departamentos o institutos y universidades que hacen parte del mismo el departamento ¿se ve bien? ¿sí? el departamento de geografía de la universidad de São Paulo el departamento de geosciencias de la universidad federal de Santa Catarina el instituto de estudos socioambientales de la universidad federal de Goiás el departamento de geografía de la universidad federal del río grande del norte el departamento de geosciencias de la universidad federal de Paraíba y el instituto de geografía de la universidad estadual del río de Janeiro lo que vamos presentar aquí es una compilación de datos y de informaciones que nos dieron representantes de estos departamentos en universidades brasileñas bueno como creo que sucedió con otros con otros ponentes pues el profesor José Poliveiras nos pasó algunos temas que serían más interesantes y a partir de los que organizei digamos preguntas o questionarios y solicitei dados a los entrevistados en cuanto al prestigio de la geografía de las seis universidades entrevistadas seis contestaron que se mantiene es la universidad de São Paulo la universidad federal de Santa Catarina y la universidad federal de Paraíba dos universidades contestaron que aumenta la universidad estadual del río de Janeiro y la universidad federal del río grande del norte y una universidad que disminuye vemos ahora los motivos primeramente los motivos por los que el prestigio de la geografía se mantiene o aumenta las carreras de geografía comprende el grado y la licenciatura que son impartidos en dos periodos diurno y noturno lo que favorece que los alumnos conciliem trabajo y estudio y yo coloquei este motivo porque en varias universidades brasileñas llegamos a tener para una plaza ofrecida o ofertada o ofertada tenemos cinco seis siete incluso ocho interesados eso ocurre en varias universidades brasileñas un de los motivos es este es que es impartido en el periodo noturno y lo que posibilita que los alumnos concilien trabajo y estudios pero hay un otro motivo muy importante también es la oferta de cursos de posgrado mestrado y doctorado que se ha consolidado en la última década lo que estimula a jóvenes en la elección de la carrera universitaria hacia el grado o la licenciatura en geografía un estudio un informe de CAPES de 2017 afirma que en los 64 departamentos de geografía con grado y licenciatura y programas de posgrado evaluados 37 posuen programas de mestrado y doctorado y otros cuentan con programas de mestrado entonces el mestrado los másteres los doctorados se amplían mucho en Brasil y eso estimula a que jóvenes opten por hacer el grado o la licenciatura en geografía motivos por los que el prestigio de la geografía puede disminuir o disminuir primero la marginación de las carreras vinculadas a las ciencias humanas segundo la reciente aprobación de la reformulación de la enseñanza media que determina que sólo las asignaturas de portugués matemática e inglés sean obligatorias esta reformulación fue aprovada ahora en febrero de 2018 y hasta entonces eran obligatorias 13 asignaturas y a partir de ahora pasan son obligatorias apenas 3 asignaturas bueno esta reformulación determina también que las demás áreas de énfasis sean de elección de elección del alumno que sería lenguaje ciencias de la naturaleza ciencias humanas matemáticas y formación técnica profesional entonces como eso puede disminuir digamos el prestigio de la geografía bueno el alumno que no opta por ejemplo por ciencias de la naturaleza o ciencias humanas no no tiene la 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 asignatura de de geografía no entonces eso promueve una disminución de la demanda de licenciados consecuentemente de alumnos licenciados y de profesores en el departamento entonces eso realmente es es grave está causando preocupación entre los geógrafos en Brasil en los departamentos de geografía que imparten la licenciatura que se cuáles serán las consecuencias que esta reforma trará a los departamentos de geografía la geografía de un modo general sobre el número de alumnos matriculados en geografía yo pregunté el primero cuadrimestre porque claro como entrevisté seis universidades no podía ampliar más todavía las informaciones y aquí se encuentran tres contextos muy diferentes el primero la universidad de san paulo universidad federal de santa catarina la matrícula es unificada tanto para el grado como para la licenciatura son 170 plazas eso viene ocurriendo pregunté los últimos cuatro años para ver si había disminuido aumentado para que se tenga una idea pues se permanece más o menos estable en la universidad federal de santa catarina esos 64 esos 64 aquí es apenas referente al primero cuadrimestre donde abrieron plazas durante el periodo diurno en el periodo nocturno suele haber más demandas y se ofertan más más plazas en un segundo contexto tenemos las universidades federal do río grande do norte universidad federal de goiás y universidad federal de paraíba bueno aquí es distinto el alumno decide por el grado o la licenciatura en el momento que hace la matrícula en el primero cuatrimestre y como observamos aquí hay una tendencia a que los grados sean impartidos durante el día y las licenciaturas por la noche por último la universidad estadual del río de janeiro el instituto de geografía imparte el grado pero hay otras faculdades que pertenecen a la misma universidad que imparten la licenciatura entonces con referencia al grado me detener aquí parece que es lo que interesa más son 70 plazas y el grado es impartido periodo noturno que sería entre 6 y 6 y media a 7 de la tarde hasta las 10 y media más o menos de la noche y es interesante colocar por ejemplo la universidad estadual del río de janeiro en el último ahora en el inicio de 2018 habían 7 interesados para una plaza sobre el número de profesores en el departamento de geografía la universidad de São Paulo nos explica que ha disminuido en torno de 3 a 4 docentes cada año por motivos de jubilación o óbitos la universidad de federal de río grande do norte también disminuido por motivos de jubilación estas son las citas lo que estáis viendo son las citas de los profesores que responderan o directores de centros o de institutos o coordinadores que contestaron las preguntas continuando la universidad de federal de Santa Catarina aumentado vamos ver el motivo porque el departamento de geosciencia donde se sitúa el grado de geografía serve también al grado de geología que fue creado en 2010 o fue creado el grado consecuentemente se amplió el cuadro docente que atúa en los dos grados tanto de geografía cuanto de geología la universidad de federal de goiás aumentado de 44 para 49 y la universidad estadual de río de janeiro también aumentado un 20% en los últimos 7 o 8 años también les pregunté si el departamento de geografías es interdisciplinario y que áreas comprenden fueron esas las respuestas que hemos obtenido principalmente geografía física humana también regional enseñanza de la geografía en función de la licenciatura geotecnología y cartografía digital aunque también geología para la geografía y ciencias ambientales preguntamos también con que otros departamentos el departamento de geografía está más relacionado y estas fueron las respuestas historia turismo sociología economía educación y en menor grado ecología políticas públicas urbanismo filosofía ciencias ambientales ciencias atmosféricas geología biología química física e incluso ingeniería florestal bueno con relación a las asignaturas troncales pues como hice un estudio a partir de seis universidades he procurado incluir en este estudio en esta presentación las asignaturas que se repiten en los varios departamentos las colunas es porque aparecen con diferentes denominaciones son impartidas con diferentes denominaciones por un contenido similar por ejemplo organización del espacio puede ser impartida como formación socioespacial regionalización del espacio brasileño como organización regional del Brasil organización del espacio mundial como regionalización del espacio mundial o geografía del mundo contemporáneo historia económica general del Brasil formación económica y territorial del Brasil son denominações muy similares también es común a los grados la geografía de la población geografía urbana o geografía urbana del Brasil geografía rural o geografía agrária y también puede ser impartida como geografía y movimientos sociales en el campo geografía política o geografía política y geopolítica del Brasil territorios y redes fundamentos económicos sociales y políticos de la geografía geografía económica en algunos departamentos en lugar de geografía económica una asignatura se imparten dos asignaturas geografía de la industria geografía de los comercios y servicios también se encuentran los planes de estudio geografía cultural que puede ser impartida como antropología y estudo de la cultura o geografía y relaciones étnico sociales área de geografía física climatología puede ser impartida bajo diferentes denominaciones como climatología dinámica climatología sistemática climatología y meteorología climatología aplicada a geografía lo mismo pasa con geomorfología geomorfología costeira geomorfología continental geomorfología climática también se encuentran los planes de estudio geología geología y recursos minerares pedología hidrogeografía también con diferentes denominaciones recursos hídricos en geografía geografía de cuencas hidrográficas hidrología también encontramos biogeografía ecología análisis ambiental que puede ser impartida como planejamiento ambiental avaliación de impactos ambientales riscos ambientales y también están presentes los trabajos de campo aplicado análisis ambiental que en el caso de la Universidad Federal de Goiás se denomina ecogeografía do cerrado cerrado es el bioma de Brasil central en el ámbito de las asignaturas de metodología de la geografía teoria y métodos técnicas y cuantificación encontramos las siguientes asignaturas metodología de la ciencia o teoria y métodos de geografía técnicas de pesquisa geográfica teoria regional estatística que puede ser impartida como estatística descritiva métodos estatísticos para la geografía que después vamos hablar algo más de estatística con referencia a cartografía y geoprocesamiento también varias asignaturas con diferentes denominaciones como cartografía cartografía temática elementos de cartografía sistemática aerofotogrametria y fotointerpretación sistemas de información geográfica análisis y procesamiento digital de imágenes y por último con relación a hipestimología planeamiento prácticas de trabajo final de grado encontramos en los planes de estudios historia del pensamiento geográfico que puede ser impartido como hipestimología de geografía teoria y práctica para el planejamiento puede ser impartida como planejamiento urbano y regional o planejamiento y gestión ambiental también se encuentran las assignaturas de estágio de conclusión de curso dos cuadrimestres o estágio curricular obligatorio también dos cuadrimestres y el trabajo final de curso se imparte como TCC proyecto trabajo de conclusión de curso proyecto y proyecto de monografía volvemos ahora a las preguntas que importancia tiene la assignatura de SIG para la formación de los geógrafos las respuestas fueron unánimes fundamental la Universidad de São Paulo nos explica que la mayoría de los 312 alumnos que hacen prácticas remuneradas desenvolve actividades vinculadas al geoprocessamiento la Universidad Estadual de Rio de Janeiro una assignatura crucial importantísima para la formación del grado la Universidad Federal de Santa Catarina muy importante empezó como optativa hoy es obligatoria la Universidad Federal de Rio Grande del Norte también facilita sistematización espacialización de una gran variedad de informaciones possibilita análisis interpretación genera productos que subsidian el planeamiento la gestión en fin en ámbito público privado las Universidades Federal de Goiás y de Aparaíba la misma cosa fundamental grande importancia una importancia creciente parece que eso es consenso no hay dudas con relación a estatística pasa al revés la Universidad de São Paulo nos explica que la assignatura ofertada por el Instituto de Matemática y Estatística y en la última reforma del plan de estudios dejó de ser obligatoria tornóse optativa y explica por qué la propuesta pedagógica de la assignatura y la forma como era impartida a los alumnos de Humanidades no atendían sus demandas la Universidad Federal de Santa Catarina también nos explica que hay poca demanda y es motivo de preocupación la Universidad Federal de Goiás también apesar de importancia reconocida no resumen la perspectiva de la análisis geográfica la Universidad Federal de Paraíba no comenta nada negativo apenas que la assignatura es optativa y la Universidad de Estadual de Janeiro que amplamente utilizada en los grados una de las universidades que a Federal de Rio Grande y del Norte el plan de estudios no contempla la assignatura de estatística contempla sin cuantificación y geografía la estatística no entonces de los cinco que contemplan la assignatura de estatística pues tres nos explican que no atenden las demandas de los geógrafos asignaturas optativas con mayor demanda en los últimos años bueno de forma resumida las assignaturas que possuem mayor demanda no pedí todas solas con mayor demanda están vinculadas a los siguientes temas primero SIG geoprocesamiento análisis espacial segundo planeamiento territorial urbano regional ambiental geografía de las redes del territorio estudos de paisaje geográfico algún ponente comentó esta mañana esto aquí la importancia de los estudos del paisaje tercero tema con grande demanda más específico geomorfología aplicada geomorfología del cuaternario sedimentología geografía de ambiente costeiro climatología e incluso astrogeofísica y por último temas más recientes como educación ambiental geografía de la alimentación perumacultura geografía cultural geografía social y geografía de África son temas más más recientes la universidad de São Paulo nos envió esta lista esto es solo para tener una idea aquí aparecen 2016 2017 ahí fecha aquí concursora las asignaturas que se repiten no consigo las asignaturas que se repiten es porque son partidas dos veces geografía económica migrações y trabajo aquí tenemos estágio supervisionado en climatología tres grupos y anualmente son ofertados cinco grupos estágio supervisionado y análisis de suelos también yo creo que son tantos grupos porque es un número limitado por grupo sería más o menos esto el grado de geografía contempla prácticas en instituciones o empresas bueno tenemos tres contextos aquí el primero contexto los planes de estudio en los que las prácticas son realizadas en una asignatura obligatoria denominada estágio supervisionado que son prácticas supervisionadas y pueden ser impartidas en uno y dos cuadrimestres es el caso de la Universidad Federal de Goiás 220 horas a partir del sexto periodo sexto quadrimestre o la Universidad Federal de Paraíba también sétimo oitavo periodo 250 300 horas y la Universidad Estadual de Rio de Janeiro también un segundo contexto son los planes de estudio en los que las prácticas son asignaturas optativas también de un o dos cuadrimestres es el caso de la Universidad Federal de Santa Catarina y una tercera opción desculpe un tercer contexto los planes de estudios que no contemplan las prácticas en empresas o instituciones pero que las mismas son habituales entre los universitarios es el caso de la Universidad de São Paulo subraye a parte principal las prácticas son realizadas por iniciativa de los alumnos que buscan formación complementaria y remuneración y la Universidad Federal de Rio Grande y del Norte por último grado en geografía las opciones de inserción en el mercado laboral esas fueron las respuestas que obtuvimos grande parte de las universidades nos afirman que los egresos del grado de geografía encuentran trabajo en los ayuntamientos en las empresas de consultoría en institutos de desarrollo sostenible medioambiente otros tipos de institutos también las instituciones de planeamiento urbano y rural aunque también la elaboración de estudos de impacto medioambiental en Brasil para cualquier obra cualquier proyecto es necesaria la elaboración de un estudio de los impactos y el geógrafo es solicitado para participar de esta elaboración de estos estudos y del informe que proviene de estos estudos y también una universidad la Universidad Estadual de Rio de Janeiro nos afirmó que el grado que el egreso del grado también possui opción laboral en el sector del turismo pues sería esto muchísimas gracias Buenas tardes a todos Quería empezar simplemente agradeciendo al profesor Isabel Oliveras por haberme invitado a participar en esta jornada y disculpándome porque acabo de llegar hace exactamente 19 minutos a esta sala es decir que he podido escuchar gran parte de la presentación de la persona de mi predecesora pero eso quiere decir que mi participación en una posible discusión posterior estará limitada a lo que he podido escuchar ahora y a lo que pueda aportar yo y en ese sentido quería hacer una puntualización inicial porque es importante para poder entender lo que voy a poder para poder entender mi aportación hoy que es el título que finalmente he optado por escribir y que es que difiere al título que aparece en el programa oficial de la jornada la geografía académica en el centro de Europa con especial enfasis en Austria una perspectiva personal sobre todo este aspecto último es importante porque por mis circunstancias no voy a llegar ni mucho menos al nivel de exhaustividad que se ha presentado por lo menos en esta última o en esta penúltima aportación y pues eso lo voy a intentar suplir con mi propia experiencia no quiero decir que voy a hacer ahora hablar no he venido aquí a hablar de mi libro como decía aquel pero sí ciertamente una serie de reflexiones con carácter marcadamente personal en cualquier caso voy a intentar mantener esa perspectiva que al menos pueda ofrecer una mínima visión sobre este territorio que comprende tres países muy desiguales en cuanto a términos poblacionales y eso sí enfocándome en este último país por motivos personales es decir yo vivo allí hace años y conozco el país pues hasta cierto punto dicho esto voy a estructurar la charla en tres partes y al final no he introducido la primera diapositiva con el índice en cualquier caso voy a hablar en primer lugar sobre los aspectos más disciplinarios sobre la disciplina sobre cómo se entiende la geografía en esos países en segundo lugar voy a hablar sobre sobre la geografía como estudio universitario como acabo de decir sin llegar a esos niveles de detalle que hemos podido saber de Brasil pero sí con algún dato sobre cuáles cómo se estructuran los estudios allí poniendo énfasis en Austria y el tercer capítulo está dedicado a los geógrafos en su campo de acción es decir qué es lo que hacen y qué es lo que se supone que pueden hacer los geógrafos en estos países la geografía como disciplina una de mis primeras preguntas que me hice a la hora de hacer esta presentación fue la clásica que a uno le presentan cuando empieza el primer día por lo menos aquí en la Universidad de Barcelona donde yo cursé los estudios sobre el eterno dilema de la geografía la unidad o no de la geografía yo tengo la sensación de que en el espacio germano parlante que es un territorio pues finalmente en última instancia de cultura anglosajona pues y en este mundo globalizado evidentemente pues no se escapa de las tendencias generales sobre la hiperespecialización es decir la hiperespecialización a nivel de como mínimo de la investigación pues también tiene un efecto en el que pues bueno se percibe esa división entre la geografía humana y la geografía física que todos conocemos donde por cierto la geografía regional que es como la tercera rama que nosotros apreciamos mucho por la tradición francesa pues queda bastante tapada por lo menos en la actualidad eso no quiere decir y por eso he puesto la primera ilustración a mano izquierda el libro del geógrafo alemán pero que estuvo mucho tiempo en la universidad de Berna vean a Betzing sobre los Alpes porque fue un libro que bueno es un libro de cabecera es un magnífico ejemplo sobre una geografía regional sobre los Alpes un territorio en este caso montañoso como este libro parecido pues encuentro he encontrado también monografía sobre Austria que se puede considerar como una monografía regional de otra profesora que falleció hace un año de la Universidad de Viena es decir creo que esta generación de profesores más veterana creo que a nivel de publicaciones no tiene no tiene tanta continuidad o sea a mí me faltan referentes pues para si quiero abordar pues la geografía pues eso regional sobre un sobre un territorio determinado la otra cara de la moneda que decía al principio sobre la hiperespecialización pues se traduce por ejemplo en algunos casos en algunas universidades como esta de me parece que es la de sí la de Frankfurt del Meno en la que existen departamentos separados no es algo que no sea a los geógrafos de la Universidad de Barcelona no es algo que no sea ajeno porque hasta hace creo que tres o cuatro años los departamentos estuvieron durante décadas separados en cualquier caso son pocas las excepciones yo he anotado Basilea Frankfurt Hannover también en Colonia también hay departamentos separados pero el resto son departamentos de geografía un asunto otro asunto que me que yo mismo me planteé para cuando empecé a pensar sobre cómo podría estructurar la charla de hoy es sobre las corrientes dentro de la geografía y la primera mi primera sensación es que la geografía en estos en estos países se presenta por lo menos en sociedad como una disciplina bastante pragmática es decir me da la sensación de que el objetivo de la geografía que no es otro que analizar comprender y a lo mejor también intentar cambiar las relaciones entre las sociedades humanas y su entorno pues eso es precisamente lo que ellos venden cuando uno entra a alguna página web del departamento X de alguna universidad de esos países claro que existen estos debates internos pero yo creo que son una cuestión secundaria y al final voy a a lo mejor tirar un poco de tópico pero el carácter germánico siempre se dice que es muy pragmático y yo creo que aquí esto se traduce en por ejemplo pues que las líneas o los puntos fuertes de cada departamento de geografía pues al final vienen marcados por circunstancias pues por ejemplo por la elección de los profesores que están a cargo de cada de cada de cada grupo de investigación dentro de cada departamento por ejemplo he puesto aquí en el fondo un ejemplo sobre la universidad de Viena de un grupo de investigación sobre población recursos y medio ambiente y bueno pues ahora mismo el líder de ese grupo es un profesor alemán cuya especialización tiene que ver con los procesos migratorios y la influencia del cambio climático en esos procesos migratorios sobre todo en el sur y el sureste asiático entonces pues es un punto fuerte quizá aquí puedo introducir un ejemplo que me toca directamente por mi ocupación actual en la universidad de Viena pero no en el departamento de geografía sino en el departamento vecino porque literalmente estamos al lado de la misma planta en el mismo edificio que es el de antropología y social y cultural y en el grupo de investigación donde yo estoy integrado pues estamos trabajando en uno de los proyectos de investigación tiene que ver con pautas de movilidad y dinámicas sociodemográficas en la Siberia oriental y en el Russian Feist en el extremo oriental ruso es decir bueno pues que hay muchos temas exóticos pero al mismo tiempo por supuesto si vamos a la universidad de Innsbruck por ejemplo o de Gratz existen las clásicas aún las clásicas los profesores de geomorfología o de dinámica glaciar que son verdaderos especialistas por supuesto en territorios de alta montaña y por supuesto en los Alpes que es donde las ciudades están situadas un ejemplo que podría aportar concreto manteniendo el ejemplo de la universidad de Viena es por ejemplo es el cuadro en la parte superior con esta letra tan pequeña que probablemente no se podrá leer además está en alemán pero lo voy a traducir ahora que es en este caso son las líneas de especialización para dar un ejemplo concreto y en la universidad de Viena la geografía en la universidad de Viena está especializada en teoría y métodos estudios de género ecología humana migraciones ordenación del territorio dinámicas poblacionales geografía política medio ambiente y ecosistemas investigación sobre el cuaternario riesgos 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 naturales cartografía y geoinformación por supuesto y didáctica y aprovecho para poner énfasis en el tema didáctico porque es un asunto que querré después repescar porque es uno de los temas que yo creo que marca una cierta diferencia con la manera como está organizada la geografía en nuestro país hay otro aspecto dentro de este primer punto que es el tema de la comunidad cómo se estructuran los geógrafos allí a nivel por lo menos a nivel más académico y por supuesto existen en cada país sociedades geográficas la alemana por ejemplo es potente porque bueno pues tiene cuenta con más o menos unos 25.000 miembros evidentemente es un país grande pero aún así yo creo que es una cifra bastante relevante si se la compara con la austríaca que son 1.300 y se comparan las cifras de población Alemania tiene 10 veces más población que Austria pero la sociedad alemana tiene 20 veces más miembros que la sociedad austríaca de geografía y además tiene luego muchas instituciones que dependen de ella y por ejemplo esta que he introducido luego a la derecha que tiene que ver con la asociación Marco o el paraguas de estudiantes de geografía y que bueno pues me da la sensación no puedo hablar en primera persona aquí lo confieso pero me da la sensación de que están bastante bien organizados es decir y actúan no solamente a nivel de la República Federal Alemana sino también en cuanto a todo el llamado espacio germano parlante que en realidad también puede incluir otros países yo tengo contactos directos en la Universidad de Cluj una poca en Rumanía donde se imparte una línea de geografía por lo menos ciertas asignaturas en alemán además del rumano y el húngaro que son las lenguas allí de uso ¿qué más? a nivel de la movilidad del personal por ejemplo que ese es un asunto que he detectado entre los colegas de allí me refiero ahora en Austria hay una cierta inquietud porque en las plazas de profesor prácticamente todas las universidades de geografía en Austria están ocupadas por profesores alemanes yo siempre les digo que es lo que pasa cuando tienes un hermano mayor de esas dimensiones pues que al final tienes una gran demanda y bueno es difícil al final estamos hablando del mercado único ¿qué más? bueno quizá como un último apunte dentro de este apartado dedicado a la comunidad y en cuanto a la celebración de conferencias pues cada dos años se celebra el congreso de los geógrafos alemanes que otra vez tiene ese concepto más amplio o sea no son los geógrafos de Alemania sino los geógrafos germanoparlantes se celebran en diferentes ciudades y bueno se ha celebrado por supuesto en ciudades austríacas y suizas también y se celebra como digo cada dos años esto era la parte dedicada al enfoque más disciplinario y ahora voy a intentar dar un par de apuntes sobre cómo se estructuran los estudios este mapa que no tiene ningún tipo de rigor para cuando estamos hablando entre geógrafos pero ya me perdonaréis simplemente quiere comunicar la localización de los departamentos de geografía en estos tres países se observa lo que comentaba la diferencia y la gran desigualdad lógica en cuanto al número de departamentos 47 en Alemania 5 en Austria y 9 en Suiza que a pesar es el país más pequeño en población aún sigue siendo más pequeño que Austria a lo mejor en el futuro los adelantan pero de momento no tienen a pesar de todo 9 que son casi el doble que en Austria y ahora voy a centrarme en dos ejemplos concretos vuelvo a Austria otra vez porque como digo es el ejemplo que más controlo de dos ofertas en cuanto a los estudios en las universidades de Viena y en la de Graz es una ciudad que está en el sureste austríaco es la segunda ciudad en cuanto a población la universidad de Viena ofrece bueno ambas universidades por supuesto ofrecen estudios de grado y de posgrado y de doctorado también pero los de doctorado no los he incluido aquí porque bueno estos estudios creo que por supuesto tienen un nivel de impacto muy inferior a los que tienen los otros dos y aquí aparece el asunto de la didáctica que he comentado antes y que es importante porque las líneas de estudio son diferentes es decir uno cuando empieza o elige lo que va a estudiar pues se plantea sobre si estudiar el grado en didáctica de la geografía es el EAAMT que aparece en la columna de la universidad de Viena arriba en la segunda bueno en varias ocasiones porque además puede ser un grado pero luego se puede continuar con un posgrado o cursar los estudios de grado y o posgrado en geografía que muy a menudo vienen combinados por lo menos en el caso de la universidad de Viena y de Graz con los estudios de economía en realidad eso no quiere decir que se curse las dos carreras a la vez sino que es una combinación una serie de asignaturas troncales y luego pues ir escogiendo asignaturas optativas que tienen que ver con la economía y diversos diversos másteres pues uno que se llama geografía otro sobre ordenación territorial hay un máster europeo con cuatro ciudades diferentes combinado sobre estudios urbanos y por supuesto cartografía y geoinformación en el caso de Viena y en el caso de Graz muy similar en cuanto al estudio de didáctica que es el último en la columna de la derecha el Lea Amt que se combina también aquí con geografía y economía de todos modos y aquí hablo ya no solo por los estudios de geografía sino en general esta entre comillas cultura de cursar esos estudios de didáctica significa por supuesto y luego lo mencionaré en el último apartado pues la orientación desde un principio de una persona que quiere dedicarse a la docencia la docencia en escuelas en institutos la característica de estos estudios es que obligatoriamente deben ser combinados o sea una persona debe escoger dos asignaturas que luego son las que impartirá en el colegio y bueno pues a nivel personal conozco diversas personas que están cursando que han cursado esos estudios no solo de geografía sino de otros estudios pues en el caso de geografía de todos modos se suelen combinar con las filologías filología inglesa filología alemana para luego cursar en las escuelas pues la la asignatura de alemán o de inglés o de geografía o de biología también incluso educación física me ha adelantado en esta a esta diapositiva pero aún quedan dos aspectos importantes aparte de lo que he comentado del papel de la didáctica de la geografía papel fundamental insisto es el papel de los sistemas de información geográfica que es un asunto que por supuesto a todo geógrafo también le atañe y se hace la pregunta sobre cuál debe ser el papel o no y sobre el papel de la ordenación del territorio por lo que respecta a la cartografía pues podría haber hecho una encuesta similar a la que se ha hecho en Brasil y seguro que las respuestas serían parecidas por supuesto hay una importancia fundamental al dominio de la cartografía y al final si uno va a ver también las salidas que tienen los geógrafos allí pues es importantísimo y se le da la importancia que merece y yo a mí me da la sensación vuelvo a hablar otra vez en primera persona y en términos de percepción de que el nivel de conocimiento básico de los sistemas de información geográfica es bastante notable yo diría que por lo menos si lo comparo con mis tiempos de estudiante aquí pues yo pienso que bastante más elevado y en cuanto a la ordenación del territorio esto seguramente no será nada nuevo porque yo creo que me consta que hay países que también en los que también se ocurre así y es que la ordenación del territorio es un estudio es una línea propia de estudio es una carrera propia para entendernos y que se cursa y se suele cursan en las universidades de las facultades técnicas esto lo sé seguro en los casos de la Universidad Politécnica de Viena y la de Graz donde se cursa la ordenación del territorio como creo que en otros muchos países en Francia es el caso y por lo tanto aquí pues ya hay una diferencia importante con la presencia de la ordenación del territorio en los estudios de geografía es cierto que con la adaptación a Bolonia pues han aparecido seguro aquí muchos másters que tienen que ver ya directamente con la planificación territorial si pienso en el propio máster que yo cursé en la Universidad de Barcelona ya tenía ese nombre de planificación ambiental incluso no tenía el nombre no sé si sigue siendo así pero no tenía el de geografía sino planificación ambiental y gestión ambiental planificación territorial y gestión ambiental entonces quería destacar estos dos aspectos que me parece que marcan la diferencia con respecto a lo que nosotros conocemos aquí el tercer apartado como he anunciado tiene que ver con las salidas profesionales de los geógrafos y aquí bueno destaco tres líneas que no sorprenderán a nadie en primer lugar y como consecuencia de todo lo que vengo diciendo sobre la docencia pues o sobre la didáctica de la geografía la docencia insisto en que para mí es un hecho diferencial que compañeros o sea chavales que empiezan la carrera a lo mejor a los 18 o 20 años empiecen ya esa línea porque saben que van a dedicarse a la docencia si yo lo pienso en mi caso o en el caso de mis compañeros que cursaban la carrera de forma paralela al mío pues era una pregunta pues que siempre flotaba en el ambiente pero era como mucho más informal y bueno y luego con la con el famoso el CAP que ahora ha cambiado pero bueno como vía para poder optar a hacer una docencia me parece que ahí está digamos mucho más organizado otra pregunta pertinente sería cuál es la situación profesional de los profesores de geografía y a lo mejor en general y a mí en este punto me da la sensación y conozco también casos personales de gente que bueno realiza por supuesto en esos estudios es obligatorio realizar un año de prácticas en un instituto o en un colegio conozco casos de personas que han cursado ese último año en el instituto X y allí se han quedado por supuesto que conozco otros que también han ejercido ejercido sustituciones como suele ser aquí habitual son sustituciones que a lo mejor también se alargan más porque es cierto que si el motivo de la sustitución por ejemplo es una maternidad las condiciones de baja de maternidad en Austria y aquí en España pues prefiero no entrar a compararlos porque no son no son dignos de comparación entonces pues esas sustituciones suelen ser más largas pero me da la sensación de que la estabilidad o de que la posibilidad de conseguir una plaza es mayor es cierto que el modelo clásico de funcional también está en vías de desaparición es decir o sea el clásico profesor funcionario que tiene la plaza de por vida pues también ya es prácticamente algo que no ocurre cosa que no quiere decir que que las personas que entran a trabajar en un instituto o en un colegio estén sufriendo desde el primer momento por su futuro es decir hay vías que no significa el estatus de funcionario para asegurar que esa persona pues permanezca en ese centro educativo pues indefinidamente otra cuestión es la empresa privada y aquí la empresa privada pues por supuesto que aquí entra el papel de los sistemas de información geográfica como arma del geógrafo es un tópico y también se produce allí si pienso en personas que conozco y que no trabajan en el mundo de la docencia pues enseguida me vienen a la mente despachos o consultorías sobre temas de ordenación del territorio de desarrollo regional de planeamiento urbano y de planeamiento del tráfico yo mismo he trabajado en algún proyecto con compañeros que trabajan en este tipo de consultings por supuesto aquí pues el tema de la ordenación del territorio y muy en connivencia con la administración pública por supuesto al final son las empresas las que realizan los encargos que vienen muchas veces de la administración por supuesto a nivel municipal entre otras cosas porque el planeamiento municipal está ahí consolidado desde hace décadas y por ley deben cada municipio sin excepción debe mantener al día su propio plan de ordenación urbanística y en tercer lugar es la universidad que es bueno es un mundo en el que yo pues estoy más vinculado y bueno cuando hablo de la universidad hablo de la investigación que por supuesto se puede desarrollar en centros no universitarios también yo también he estado trabajando algún tiempo en un instituto de investigación de naturaleza privada pero en general en la investigación pienso que en este caso yo diría que funciona de forma similar aquí es decir el sistema es similar es el mismo y tampoco sorprenderá a nadie cuando diga pues que el sistema de selección del personal funciona fundamentalmente en base a un criterio que es el criterio de las publicaciones en revistas indexadas y el resto de funciones y de roles que el geógrafo realiza para empezar la propia docencia y que para mí personalmente tiene un impacto seguro que más directo en la población porque precisamente son tus estudiantes con los que debates y con los que por lo menos los que al menos algunos te escuchan pues tiene una importancia secundaria lo que no existe allí es el sistema tan el sistema de acreditaciones que también en las salas era conocido de sobras no existe ningún sistema yo no me he acreditado en ningún lugar en Austria porque no hay ninguna agencia de acreditación y al final el sistema de plazas pues funciona eso sí pues con con un con un un sistema sí que parecido al de aquí es decir lo que pasa es que tú puedes presentarte sin tener una acreditación sino simplemente enviando tus credenciales tu currículum vita y entonces será la persona de la comisión que se encargue de la selección del personal quien te seleccione o no en general y esta ya es casi mi última reflexión sobre en este tema en particular sobre la sobre la investigación en general pienso que muchas veces lo he comentado a muchos amigos míos que y esto es directamente obtenido de mi propia experiencia de ya pues varios años viviendo y trabajando allí suelo definir el personal investigador como como gente que vive en una especie de digo yo le llamo precariado precariado bienestante y me explico porque es una contradicción parece una contradicción interminis pero creo que el asunto que concede el cualificativo precariado es parecido al de aquí es decir se trata de un gran o la gran parte del personal aquellos que no pueden conseguir una plaza permanente en la universidad que por supuesto es la mayoría por cuestiones lógicas suele moverse con contratos temporales pues que oscilan entre los meses y a lo mejor los tres años cosas así es un tema controvertido porque en Austria incluso aparece una ley que le llaman la ley del encadenamiento de las cadenas y es que el Estado obliga a contratar a la universidad a una persona que encadena ahora mismo no sé exactamente si son tres o cuatro contratos temporales en el momento en que se firma el contrato número tres o cuatro en la misma universidad la universidad está obligada a ofrecer un puesto indefinido cosa que no realizan para no poder hacerlo simplemente no permiten que firmes ese último contrato que te permitiría llegar al entonces se forma aquí un círculo diabólico realmente que no se soluciona la situación porque el objetivo era pues ofrecer esos puestos indefinidos y bueno así funciona este sistema y esa es la principal razón por la que yo le califico de precario lo de bienestante es porque simplemente el nivel salarial que existe en Austria pues si yo lo comparo con el sitio de donde yo vengo pues tampoco se puede se puede establecer una comparación seria y firme y por eso yo pienso que finalmente los estándares de sueldos allí pues bueno hacen que este precariado pues que sea un que sea desde el punto de vista puramente económico sea sostenible de alguna manera no es una no quería acabar así es decir no es una conclusión así tan tremendista pero simplemente bueno como he dicho al principio esta aportación mía de hoy desgraciadamente se ha tenido que reducir a una colección de impresiones personales bueno salpicadas con algún dato objetivo como habéis visto así que muchas gracias buenas tardes soy Masia Blázquez una pregunta muy concreta para el ECHIS la formación de profesorado a la que te referías no lo voy a pronunciar bien pero leer RAMT da acceso a la docencia en primaria o solo en secundaria si lo sabes si te suena que sean maestros puedan ser maestros o solo profesor en secundaria yo diría que en primaria también en primaria también no puedo asegurarlo al 100% pero pero es algo que se podría consultar rápidamente si realmente estás interesado es que a raíz de las intervenciones a lo largo del día con respecto de comparativas con otros estados de Europa o de Estados Unidos y esta información complementa es una cosa para mí también interesante es una cosa que podría consultar yo diría que sí pero lo puedo me lo escribes te lo puedo escribir yo estoy aquí picando el resumen ah vale vale sí pues entonces lo apunto gracias y lo escribo y lo envío hola soy Paco Alonso de la Universidad de Murcia y simplemente quería plantear una cosa que a raíz de una cuestión que ha dicho Miriam que me ha llamado bastante la atención y es que habéis estado hablando bastante de sistemas de información geográfica de TIG y tal que bueno me parece me parece muy bien yo estoy en esa línea pero me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que en Brasil hay una tendencia a la decadencia de la estadística más que nada por la dificultad que plantea la propuesta didáctica de los matemáticos eso es un problema que me imagino que pasa en todos lados desde luego en Murcia en geografía pasa también pasa en ambientales que bueno yo doy clase en los dos sitios también tenemos el mismo problema pero a mí lo que me preocupa es que llegar a una situación en la que aumentemos el contenido en TIG pero no demos también la base matemática la base estadística que tiene que haber detrás puede llegar a ser muy peligroso porque apretar botones es fácil pero entender lo que hace eso pues no siempre es tan fácil entonces bueno a ver qué pensáis del asunto sí o que tres de los de los coordinadores del departamento contestaron es que no atendía las demandas del geógrafo no yo pienso en reformular la asignatura no reformular hacer una asignatura más vinculada a las demandas yo creo que es esta la solución no eliminarla pero sin reformularla en esta línea bueno es fundamental todas las cuestiones estas cuantitativas relacionadas con 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 los sistemas de información geográfica es fundamental tenemos la tendencia a instruir a nuestros alumnos en lo que yo llamo lo que yo llamo el arte de hacer clic básicamente no entienden por qué pasan las cosas bueno eso es culpa nuestra ni más ni menos yo creo que es fundamental presentarles para empezar que todo eso tiene que ver con la geografía eso para empezar que está todas estas tecnologías están relacionadas con el núcleo geográfico principal Schaffer lo explica por ahí explica en 25 líneas que significa el carácter isomorfo de la geografía las correlaciones que expresa un mapa etcétera etcétera eso tiene que explicar se tiene que estar eso tiene que conceptualizar y evidentemente han de ver esos fundamentos porque es que si no luego darle a la tecla es muy fácil pero interpretar lo que te el resultado que eso obtiene porque a tratar una información de una manera o no de otra todas esas cosas son claves entonces es fundamental que eso se dé en las facultades aquí por ejemplo la estadística está presente y es principal que se pueda dar eso en este momento en que los datos están en todos los lugares me refiero a que eso es básico yo me da la impresión de que en relación con esta pregunta el problema no es que no se quiera estudiar matemáticas sino que los matemáticos no la explican bien para los estudiantes de geografía eso nos pasó en el departamento de geografía en los años 66 y 67 cuando se creó el departamento de geografía que quisimos introducir geografía cuantitativa pero de acuerdo con las normas de la universidad y a nosotros nos parecía adecuado tenían que ser matemáticos los que explicaran esto iniciación a las matemáticas para la geografía cuantitativa nos pusimos en contacto con los del departamento de matemáticas que estaban al lado estábamos en aquel momento en el edificio central de la universidad y empezaron en aquel momento bueno nos preguntaron pues que saben de matemáticas pues no saben mucho porque son de letras pues hay que empezar por el principio en aquel momento significaba empezar por la teoría de conjuntos y entonces pues los estudiantes no lo aguantaban porque tenían que empezar por el principio nosotros les insistíamos que vieran lo que se trataba de desarrollar en relación con la geografía cuantitativa pero ellos decían que no que tenían que empezar por el principio les pasó a los estudiantes como me pasó a mí cuando era niño que quería estudiar el violín y me compré un violín pero el profesor decía no, no hay que empezar con el solfeo pero enséñame a tocar algo si me hubiera enseñado a tocar el quinto levanta yo hubiera estudiado pero se empeñó en que tenía que empezar con solfeo y al cabo de cuatro o cinco meses me harté porque decía no, no porque es muy peligroso porque puedes tomar vicios cuando bueno entonces el problema de contratar a otros especialistas concretamente a matemáticos para dar iniciación a las matemáticas o a la geografía cuantitativa se planteó en aquellos momentos así en en geografía en Barcelona y en alguna otra universidad de española entonces me da la impresión por la respuesta que hemos visto que que los estudiantes no resistían no el estudiar matemáticas o geografía cuantitativa sino la forma como se enseña Soy Carlos Manuel de la Universidad Carlos III de Madrid un poco complementando esta cuestión realmente yo creo que es un problema en nuestra universidad asignaturas de economía y estadística están implantados en muchos grados y el problema no tienen ellos es decir se niegan a adaptarse a la titulación en cuestión sea geografía sea periodismo sea lo que sea ellos tienen un modelo único y como anécdota pero un poco más que anécdota en economía cuando toca hacer el examen de economía se hace todos a la vez en todos los grados a la vez porque el examen es el mismo para todos y de ahí no salen no se mueven pero bueno es un sistema rígido que se ve que los va bien pero de todas quería hacer una pregunta en relación con el modelo de Glasgow que es sobre todo la presencia notable envidiable de tantos minor ¿se abren todos? ¿qué condiciones hay para que se abran en cuanto a número de alumnos por ejemplo? no es que se abran es que es que cada alumno hace el itinerario que quiere y no son minors son joint entonces porque claro después por ejemplo si os he enseñado uno que había geografía por ejemplo con español pues a lo mejor habrán un joint en español con con otra disciplina es decir que muchos itinerarios no es que los grupos tengan que ser todos iguales y haya un mínimo para ese grupo no se cruzan muchos alumnos con distintos itinerarios gracias hola buenas tardes soy Raquel Varela de la Universidad del País Vasco quería hacer una pequeña reflexión y llevamos todo el día aquí hablando de la importancia de la didáctica en geografía en ciencias sociales etcétera pero en nuestra facultad en el grado de geografía no tenemos ninguna asignatura relacionada con didáctica hay una que es educación ambiental y la tenemos porque la facultad de ciencias ambientales está a 50 metros entonces claro se habla mucho de la importancia del profesorado de secundaria pero creo que el alumnado mientras está haciendo el grado tiene que saber si eso de la didáctica le gusta o eso de ser profe le va a gustar y ya digo en mi facultad no hay ninguna asignatura didáctica entonces no sé en el resto pero creo que es una reflexión importante meter algo de didáctica si queremos mejor profesorado en secundaria nosotros no tenemos prácticas obligatorias y voluntarias y es cierto que hay estudiantes que van a colegios y hacen unas pequeñas estancias allí bueno es una primera toma de contacto lo que digo desconozco si en el resto si que tienen asignaturas de didáctica nosotros compartimos facultad con grados de lengua y tienen alguna asignatura de didáctica de las lenguas entonces bueno visto un poco las experiencias que hay en el extranjero la última de Austria donde la didáctica es muy importante bueno pues yo creo que aquí estamos un poco más atrás en ese sentido y bueno pues esa reflexión quería hacer por destacar la importancia de la didáctica te voy a responder yo pero no de Glasgow sino te voy a responder de de la Autónoma y de y de la de Girona en las cuales he trabajado en la Autónoma siete años y en Girona ya llevo dos cuando yo estudié Geografía que la estudié en la Autónoma en el último curso existía didáctica de la Geografía que la realizaban Pilar Benejam y Pilar Comas y era todo un año haciéndola didáctica y haciéndola en un instituto entonces bueno a mí me gustó bastante y de ahí salté al doctorado que empezaba entonces en la Facultad de Educación la asignatura con los nuevos planes pasó yo te estoy hablando de los finales de los 90 luego pasó a ser optativa y luego desapareció con lo cual en Geografía pues ya no y claro ¿cuál es el problema? es lo que tú dices que si no conocen el campo pues entonces no se pueden interesar en Girona en la actualidad no hay una asignatura de didáctica de la Geografía pero en el Departamento de Geografía tienen una asignatura sobre bueno métodos y es como una asignatura sobre carreras en Geografía es decir es un poco para dirigir profesionalmente a los alumnos y hacen cosas de de didáctica invitan a distinto profesorado te lo digo porque a mí me han invitado algunas veces y después hacen un un proyecto que involucran a los alumnos de ese último año los llevan a hacer bueno unas clases en unos institutos y las clases las preparan con antiguos alumnos del máster de secundaria es decir y está bien pero bueno sin sin duda yo lo antes cuando os he explicado lo de la necesidad de que haya Geografía en las facultades de educación es muy importante y Geografía que esté relacionada con la didáctica de la geografía porque en la autónoma hay una desconexión total y en en Girona que hacemos los de educación directamente pues lo que nos faltan son horas y asignaturas es decir tenemos está muy limitado y la otra vía de cara sería hacer un grado como aquí la secundaria es Geografía e Historia sería un grado de cuatro años dos sobre disciplina Geografía e Historia y dos sobre enseñanza de la Geografía en específico y de la Historia también que es mi punto de vista y que ya pasa creo que es un poco lo que has explicado tú ¿no? ¿Qué pasa en Brasil? Sí me gustaría comentar tal vez pasei un poco por ir un poquito rápido no comentei los detalles en Brasil hay una facilidad muy grande para que el alumno termine el grado y haga licenciatura o termine la licenciatura y haga el grado ¿no? eso es muy común y algunos alumnos incluso del grado hacen alguna asignatura de didática o en fin área afín alguna asignatura vinculada a licenciatura no es muy común y el Departamento de Geografía de la Universidad de São Paulo de la USP la entrada es única pero después el alumno elige el alumno va eligiendo el primer segundo año el primer segundo curso son asignaturas comunes y después el alumno va eligiendo y independiente de obligatorio no puede hacer el alumno de grado puede hacer alguna asignatura de la licenciatura o de licenciatura puede hacer del grado sin ningún problema es muy flexible en ese sentido perdón Raquel en cualquier caso bueno para impartir clases en institutos etcétera etcétera tú tienes que hacer el máster de la ESO y en ese máster te vas a hartar de bueno te vas a hartar o no si te apasiona pero de pedagogía de didáctica de lo que no te vas a hartar es de conocimientos básicos de las asignaturas que vas a impartir que no son las que proceden de tu grado bueno de eso vas a tener seis créditos y vaya usted a enféntese a la historia o a la historia del arte con seis créditos pero pedagogía didáctica no sé qué y no sé cuántos Mogollón Sí un apunte no sé si hay algún colega de la Universidad de Valencia es una pena que Ana Ana Camarasa se ha tenido que marchar porque al menos en los planes de estudio en el plan de geografía y medio ambiente de la Universidad de Valencia en cuarto tienen un itinerario formativo en docencia un itinerario formativo en docencia orientado hacia docencia secundaria no sé cómo cuántos alumnos digamos acogen estos años el éxito cuál es la valoración pero al menos en el plan en el plan de estudios contemplan en cuarto ese itinerario formativo en docencia Por responder a Maite un poco si tuviésemos en cuenta esa reflexión con una geomorfología muy básica nos valdría en toda la carrera porque al que le guste ya hará un máster de geomorfología y se hartará o sea quiero decir no quiero decir que la didáctica o sea yo no digo de poner cuatro asignaturas de didáctica pero que conozcan un poco de qué va el mundo de la enseñanza al que le guste ya hará el máster y se hartará de todo pero yo creo que una educación una asignatura mínima en temas de educación es importante yo sé por experiencia que muchos de nuestros estudiantes no en la enseñanza arreglada pero como monitores de educación ambiental trabajan y mucho y ya te digo y pueden no haber cursado absolutamente nada relacionado con eso entonces creo que una asignatura bueno tampoco nos saca de pobres pero sí que les va a permitir conocer un poco ese mundo de la educación de manera muy general al que le guste hará el máster que creo que bueno de algún conocimiento le dotará pero que lo que le va a enseñar a ser mejor profe va a ser la realidad de un aula porque no hay dos aulas iguales entonces yo creo que hecho de menos y bueno Maricruz ha mencionado el caso de Valencia pero de todas las facultades es un hecho muy aislado y creo que si tuviésemos la oportunidad de modificar los grados que en nuestro caso es inamovible pues estaría muy bien poder meter esas asignaturas bueno de didáctica ya no sé ni siquiera como optativas aunque sea que en nuestro caso no es posible y al hilo de esto me gustaría comentar que en vídeo de las universidades extranjeras eso de los módulos de los minor que habéis mencionado que aquí en la nuestra se quedó como un amago porque tenemos titulaciones no de geografía que tienen ese minor o esa especialización que ha quedado en la parte de atrás del título y nada más que a día de hoy no tiene valor y que creo que aporta bueno pues esa pequeña especialización dentro de un grado que no tiene que ser específicamente de geografía porque bueno hablabais del caso de confilología inglesa etcétera y en vídeo esa flexibilidad de gestionar un poco tus estudios en función de tus gustos que creo que aquí hablo por la universidad del País Vasco pero creo que es extrapolable al resto no tenemos y lo envidio Bien alguna pregunta más por cuestiones ya de quizá de horario su decir que ha sido muy interesante que Churchill decía que la guerra nunca se debe dejar solamente en manos de los militares la enseñanza nunca se debe dejar solamente en manos de los pedagogos se destruyeron la enseñanza en primaria después ganaban dinero asesorando a secundaria ya sabemos cómo está y ahora han pasado a la universidad y evaluando y tal ¿cómo quieres que si una persona que no es de una determinada especialidad explique cómo han de explicar lo que ellos no conocen? o sea eso es es un drama y la enseñanza a veces no sé cómo en economía los departamentos o sea uno de geografía pide que venga uno a dar economía y el departamento a lo mejor te manda al peor profesor que tienen porque lo que no quieren es tenerlo así no puede no puede ser y si el decano o decana tal se callan y no implican un cambio pues no puede si la estadística seguramente lo hubiese dado Martín Bide que porque lo veo ahí seguramente habrían estado encantados con la estadística como están con la climatología pero eso explican muchas claro si no saben cómo pueden y eso es un problema que hay en la universidad española muy cerrada y es admirable todos esos cambios de módulos y es en un caso una cosa que la gente que está en la universidad debe imponer usar y debe luchar para lograrlo estamos en un sistema muy corporativo cerrado y que claro entonces sale lo que sale no sé Masía yo había pedido a Masía para cerrar que él ha estado tomando notas y ha estado trabajando mucho pues no sé como es una persona sintética brillante si quiere decir un poco dar unas conclusiones de lo que le ha parecido la jornada me han pedido de a ver si se podía editar lo que se ha dicho porque por la mañana por la mañana había mucha más gente aquí y algunos se han tenido que ir y también hombre no queremos perdernos lo de la tarde está filmado esperemos que salga bien la filmación pero también miraremos sea a través de nuestra publicación de la revista o a través de geocrítica pues también como todo el mundo tenía sus pobres points y seguramente pues puede elaborar algún escrito también que se pueda publicar porque yo creo que es muy importante saber qué hacen los demás y no solamente mirarse el propio ombligo o sea Masía Hola buenas tardes buenas tardes a todos a todas Josep y Jorge me pidieron que ayudasen cuestiones de organización encargándome también en particular de la invitación a algunos de los participantes que muy generosamente aceptaron todos y quiero en primer lugar agradecerles a todos los ponentes participantes de las mesas el que hayan venido y darle la enhorabuena a la Sociedad Catalana de Geografía por la iniciativa y por la hospitalidad y lo digo como miembro de la Junta Directiva de la AGE creo que en representación de nuestro presidente porque ha sido todo un lujo la sala se nos ha quedado pequeña yo he visto gente de pie también por un poco la dificultad de acceso a alguna de las sillas que quedaba vacía con lo cual pues me quedo con que la geografía goza de buena salud seamos optimistas ha habido como un poco el apunte sobre el orgullo identitario la mejora yo creo de la visibilidad y también en representación yo creo de la Junta Directiva de la AGE cuando no además de ser socios también de la Sociedad Catalana de la Geografía abrirnos a la posibilidad de que se nos hagan llegar sugerencias y propuestas que sea por el día del libro sea por el día del museo sea por el día del medioambiente la presentación de la adenda al manifiesto en defensa del territorio este presidente es un no parar nos tiene a todos ya esclavizados pero vaya que cualquier sugerencia será muy de agradecer y resumiendo tan solo he apuntado media docena de temas muy rápidamente las tecnologías de la información geográfica como nuevas herramientas de la ciencia una extensión de la geografía para mejorar sus métodos y también su aplicabilidad Ana Camarasa decía así muy entre comillas sin perder la pluma de los patos que volamos nadamos y caminamos es una formación técnica pero que va ligada a la formación científica y holística Rubén Lois citaba a François Leotard hablando de encontrar un punto en intermedio digamos combinando el modelo alemán de formación de ciudadanos críticos y el modelo norteamericano de formación de mano de obra o copabilidad o empleabilidad sería más bien dicho en castellano en segundo lugar la posibilidad que ahora también se ha apuntado en el último momento de esa combinación con otros grados que parece muy frecuente en Estados Unidos en Francia en Reino Unido en Austria a través de joint a través de minor a través de menciones itinerarios hay todas esas muchas posibilidades ¿no? La innovación didáctica este tema se ha tratado por ejemplo por parte de Oscar Saladier en la URB con asignaturas mediante proyectos eso las haría semejantes a los trabajos de final de grado que en el caso del Reino Unido se planteaban no de un semestre como hacemos nosotros muy a menudo o de un año sino de dos años durante los dos últimos años ¿no? Ese desarrollo por parte del alumno del alumnado de un proyecto algo más autónomo tiene esa vertiente entiendo yo ¿no? de esa innovación didáctica el interés por las prácticas externas y dos últimas cosas nada más la formación de profesorado y de maestros ese aspecto es muy importante yo creo que hay una gran diferencia entre experiencias como podía ser la germanófila o sobre todo la francesa con más seguridad de que titulados en grado en geografía puedan acceder a ser también maestros en primaria no solo en secundaria como sucede en España y por último tal vez y respondiendo una de las preguntas que se hacía a la mesa la posibilidad de que que se ve que es muy frecuente en países analizados como Francia Estados Unidos Países Bajos o Centro Europa de que las universidades tomen la senda de alguna especialización y que esa especialización tal vez retomando palabras de Pedro Fraile y de Nofre Rullán en la actualidad se echan falta que puedan ser aspectos de geopolítica sostenibilidad o de análisis de los conflictos urbanos y con eso muy rápidamente de todas maneras todo lo que he apuntado son ocho páginas y yo creo que habiéndolo corregido en profundidad porque ha sido muy rápido podremos ponerlo a disposición de todo el mundo y en primer lugar de los participantes que vayan a enmendar el acta que he podido levantar de las sesiones no sé si clausuráis unos minutos para volver a agradecer a la Societad Catalana Josep Boliveras ha sido un verdadero placer trabajar estos meses en la organización de todo este tinglao que yo creo que es muy importante que lo hayamos desarrollado yo quiero también me vais a permitir y este mensaje tiene un calado de fondo quiero agradeceros a todos los que vivís aquí en Barcelona en Cataluña que habéis hablado en castellano porque yo sé que vuestra lengua materna es otra os lo quiero agradecer muy sinceramente y quiero que sepáis también que el AGE a partir de ahora cuando colguemos algún documento que sea de interés lo vamos a hacer en todas las lenguas del Estado hemos empezado por por el adenda al manifiesto de la nueva cultura del territorio pero es una práctica que vamos a seguir a partir de ahora comentaba esta mañana que bueno estamos en una rueda que no puede parar ya esto empieza aquí como reflexión de lo que de lo que están siendo las enseñanzas en diferentes países de Europa y del mundo como hemos visto y esto ya no para me vais a permitir que hable así en nombre de la Junta Directiva nosotros como ya sabéis estamos aquí para trabajar para hacer servicio a la Asociación de Geógrafos en la medida de nuestras posibilidades estamos echando muchas horas y yo creo que es necesario echar todavía alguna más pero esta parte de la docencia es algo clave como os he comentado a partir del curso de Getafe que haremos ahora a principio de julio ya vamos a empezar a activar la comisión de enseñanza secundaria y un poquito más adelante cuando recopilemos más información comenzaremos a trabajar en las comisiones o la comisión de reforma o de propuestas para las enseñanzas universitarias de geografía os digo esto que empezaremos un poquito más adelante porque no queremos hacer comisiones sin saber hacia dónde vamos vamos a trabajar con cabeza vamos a ver primero qué objetivos nos marcamos vamos a esperar al cambio de gobierno en España a ver cómo cómo va a funcionar a partir de ahora sabéis que en los próximos días va a haber cambios de nombramientos que bueno tendremos que estar atentos para volver a coger onda en posibles reuniones que tengamos que solicitar al ministerio y bueno pues dejarnos un poquito de margen estas semanas pero no preocuparos que vamos a seguir trabajando en ese sentido quiero hacer un agradecimiento público a una profesora de la universidad del país vasco a Orbanje Ormaechea que hace unos días nos participó un documento que ya había elaborado con las valoraciones de la de la EBAU de la PAU LOXE de la selectividad en la geografía en toda España lo ha hecho bueno por un encargo que parece que ella había recibido pero lo había ampliado el conjunto del Estado español y nos va a pasar la parte relativa a todas las comunidades autónomas para que podamos tener una radiografía de cómo está considerada la geografía la valoración de la prueba de acceso a la universidad yo quiero hacer público el agradecimiento ya lo hemos hecho Alfredo Yero y yo en privado pero yo creo que va a ser es un documento muy interesante los próximos días lo colgaremos en la página web de la AGE y quiero también decir que esta trayectoria de colaboración con el colegio y con la sociedad catalana tampoco va a parar en fin estamos todos en el mismo barco tenemos todos el mismo interés de defender y promocionar la geografía allá donde estemos y esta va a ser la línea de trabajo que vamos a seguir desarrollando os anuncio que a partir de ahora empiezan todas las reuniones algunas ya se han celebrado de grupos de trabajo de la AGE en las próximas semanas ya hay varias y de aquí a final de año va a haber otras más y que la próxima reunión que vamos a tener de manera global se va a desarrollar en Valladolid en diciembre nos vamos a reunir junta directiva asamblea de la AGE reunión con grupos de trabajo en Valladolid en esa voluntad de ir conociendo la realidad territorial de la geografía en las diversas regiones españolas por tanto gracias a todos de verdad yo os tengo que confesar que llevamos unos meses de trabajo bastante intensos en la AGE pero noto y os lo quiero agradecer públicamente noto que hay interés en que cambiemos cosas o creo que es el momento de cambiar cosas me lo vais a permitir así cuando entrábamos este grupo que ahora estamos en la AGE nos marcamos varios objetivos pero uno es intentar cambiar cosas en la AGE siempre de manera razonada y bien pensada y en segundo lugar un tema que nos está costando un poco más pero bueno vamos a ver cómo lo podemos solucionar que es rejuvenecer la asociación estamos aquí los que estamos y vamos cumpliendo años cada vez más nos hace falta gente joven gente que nos alimente por la base y este es un reto importante por eso la conexión que debemos tener entre el colegio la sociedad catalana y la AGE es importante en este sentido y tendremos que estudiar fórmulas para ver cómo entre todos conseguimos rejuvenecer a la geografía gracias yo quiero que cierres tú Josep porque de verdad has sido tú el artífice de todo esto la AGE ha sido mera colaboradora gracias masía por el trabajo que ha realizado gracias a todos los compañeros de las juntas directivas de la sociedad y de la AGE pero el alma mater de todo esto ha sido Josep Boliveras que yo le agradezco públicamente la facilidad en el trabajo y en toda la comunicación que hemos llevado estos meses y me gustaría que tú cerraras el acto gracias la AGE la aprobación creo que es importante eso de bueno no se me oye bueno si se igual si la cachofa se le hagan o sea yo creo que necesitamos los profesores de convocación de profesores y de geógrafos que se metan a trabajar al trabajo lo que no puede ser es que para hacer un papel en inglés que verán 25 como máximo la gente se vuelve al boca y con cosas que a lo mejor no tienen ninguna importancia pues sí la tienen por si se adquiere si te dan un sexenio de más un sexenio de más y se pierde calidad a veces en la docencia mucha preocupación por investigación es importante en la universidad naturalmente en la investigación pero el mundo cuando entra un profesor en la universidad entra como docente y además investigación y no determinada gente que se cree que lo suyo es la investigación que no tengan que dar docencia o reducir la docencia máximo porque son superiores a vosotros así que y digo realmente yo soy muy directo y perdonadme si como soy muy directo hace poco yo estaba cenando con un grupo de economistas de profesores de economía de la universidad de Barcelona de los antiguos de las primeras promociones y decían que lujo tener a Jaume Vicens Vives dando clase a los de primero a Jordi Nadal dando clase a los de segundo a Manuel Sacristán dando clase claro que lujo y esa gente también producía trabajaba había unos ritmos tenían sus ayuntantes que lujo yo puedo decir que lujo tuve a Horacio Capeón de profesor daba las clases cumplía y actualmente no todo el mundo no todo el mundo ni mucho menos pero pues hay que intentan escaparse en función de no sé qué así no vamos se van a salvar algunos pero lo que vamos a hundir es la teografía o determinados conocimientos o sea si la gente no se lanza a ayudar a cooperar con el individualismo ese que genera ese sistema global liberal no vamos a ningún sitio o sea animaros y animar a la gente a trabajar y a colaborar nada más con el individualismo en la gente en la gente que nos va a hacer un saludo en la gente la gente en la gente no